No es un noticiero, no es un magazine ni un podcast, no es el matrimonio que te enseña a cocinar, es el club donde cualquiera puede abrir la boca, párate, prepárate que el club va a comenzar, todo pasa aquí en el club. El club. Seis de la mañana, un minuto, arrancamos, es lunes. Qué alegría. Se nota mucho la alegría, no, Cuervo. Vamos a pensar mentalmente ya, ya, Marta, que hoy es viernes. Pensemos que es viernes, ¿qué van a hacer hoy de fin de semana, mañana y de fin de semana? No, de fin de semana nada, un traguito, un traguito con el almuerzo. No falta el que se atembe y empiece a jartar y diga, no, pero cómo así, que es que hoy no es viernes, sino hoy es lunes. Entonces, le metemos la actitud porque hay muchos que arrancan la semana como, ay, a veces les da duro el domingo, a nosotros no. Nosotros llegamos a las tres y media de la mañana a cuadrar toda la cuestión de cámaras, Marta llegó a las cuatro, para cuadrar todo lo que tenemos en el programa del día de hoy. Pero arranquemos ya, ya, con titulares en este lunes aquí en el Club de la Calle, la manda más. El presidente Petro aseguró que Bogotá tiene peor agua que el Aguajira y al alcalde Galán le tocó desmentirlo. Yo creo que sí, yo creo que tiene razón Petro. ¿Por qué? Claro, porque el gobierno de él está cayendo toda el agua sucia. ¡La Calle! ¿Por qué los bogotanos tendrían que pagar nuevos impuestos? No, es que a este paso ya le van a poner impuesto a la belleza también. Oiga, sí, ¿no? Por ejemplo, Marta pagaría 500 mil. Sí. Ya, ya pagaría 500 mil. ¿Y nosotros? Robert pagaría por ahí 100 mil pesitos. Ah, sí. Y a Giovannotti le dan por ahí 300 mil. ¡La Calle! La imprudencia de Jesse Uribe en concierto sobre la canción donde no invitaron a cantar a Giovanni Ayala. ¡Ay, qué gusto! No, no, no más. Jesse es imprudente porque a él ya no le importa que lo manden a comer miércoles. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, porque ya Paola lo tiene entrenado con esos sudados. ¡La Calle! Hoy tendremos como invitado al señor Ojo de la Noche, al periodista más trasnochador de la televisión colombiana. ¡Oigan a este! La localidad de Kennedy. Ese título ya lo quitaron. ¿Ah, sí? ¿Quién? Marta Rincón, que está aquí desde las 2 de la mañana. ¡La Marta! ¡La Ojo de la Noche! Y estaremos entregando mucha platica, mi Robert. La Ojo y Papel de la Noche. Vamos a estar entregando plata ya, ya pendientes, porque vamos a estar desde diferentes barrios de Bogotá. Así que más adelante les vamos a contar a ustedes. Seba López nos va a acompañar porque estamos en este mes de mayo. Atento, les vamos a llenar la billetera. ¡Qué bueno! Si usted arrancó pelado, si en este momento usted dice, oiga, a ver, arranqué mayo. Y digo, ¡juepucha! Tranquilo, tranquila. En este mes de mayo, la calle La Mandamá le llena la billetera. Pintas para las mamitas en el mes de la madre y también muchas boletas para los conciertos que vamos a tener. ¡Aquí estamos! Se abrieron las rejas del Club de la Calle La Mandamá en este lunes. ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides! Seis de la mañana, cuatro minutos. Hace cuatro minuticos arrancó el pico y placa. Más adelante les contamos a ustedes cuáles son los vehículos, las placas, que no pueden circular el día de hoy porque con Martica Rincón que está desde las dos de la mañana aquí. Marta, usted tiene que dormir más. No es porque tenga ojeras ni mucho menos, no. Pero tiene que dormir más, mamita, hombre. ¿Y esto qué dice? ¡Ella se llamaba Marta! ¡Se llamaba Marta, se llamaba sí! Eso, sí, señores, muy bueno, muy buenos días. Yo soy Marta Rincón y a esta hora estoy aquí en el club para presentarles a ustedes los hechos que hoy son noticia, no solo en Bogotá, también a nivel nacional. Por eso vamos a abrir este primer bloque con uno de los escándalos de corrupción que hemos escuchado en las últimas semanas. Desde el mes de febrero muchos de los colombianos empezamos a oír, oiga, ¿qué está pasando con los carrotanques que llegaron a la Guajira para llevar agua potable, ¿verdad? A las comunidades. Bueno, durante estas últimas horas, los últimos días, empezamos a escuchar también que empiezan a volar cabezas en el gabinete presidencial. Asimismo también hablamos de denuncias, de fuertes cifras, altas cifras que se habrían repartido entre ministros, entre congresistas, entre altos funcionarios públicos. Así que para entrar en contexto rápidamente les voy a explicar qué es lo que está sucediendo con uno de los hechos o casos de corrupción más sonados en el país. ¿Qué está pasando? Resulta que el señor Olmedo López, ¿lo han escuchado? Sí, ese man fue candidato a la gobernación de Antioquia en algún día. Y fue director, él fue director de la UNGRD. ¿Conocen la UNGRD? ¿UNGRD? No. ¿Unión Nacional de Ganaderos Retirados? Retirados. Ya, ya, eso es UNGRD, eso es como cuando estás en alguna situación que te mueve... ¿Qué? Se pronuncia así. Ah, ya, ya. Bueno, aquí estamos para aprender todos. La UNGRD es la Unidad Nacional para Gestión de Riesgos y Desastres. Dejémoslo en... Esta era la encargada de recibir el dinero para comprar los carrotanques que se encargarían de llevar el agua potable al departamento de La Guajira. Su director en esa época, Olmedo López, quien renunció en febrero, le tocó renunciar tras el escándalo de dar la orden de girar la plata a los presidentes del Congreso. ¿Para qué? Para comprar los votos y favorecer las reformas del gobierno. ¡Ay, qué belleza! La semana pasada, Sneider Pinilla, quien después del subdirector, es el ex-subdirector de la Unidad de Riesgo, habló sobre el dinero que supuestamente se le entregó a Iván Name, quien es el presidente del Senado, y a Andrés Calle, quien es el presidente de la Cámara de Representantes. ¡Ay, ay, ay! El presidente del Senado presuntamente habría recibido la suma de 3 mil millones de pesos. Y el presidente de Cámara la suma de mil millones de pesos para favorecer con votos las reformas del presidente Gustavo Petro. Es así como empezaron a rodar entonces cabezas en el gabinete presidencial, y el día viernes el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, pidió la salida de dos funcionarios de su gabinete, Sandra Ortiz, ex-consejera presidencial para las regiones, y Andrés Hidárraga. Este es un pequeño contexto para poderles contar a los oyentes qué es lo que está pasando y qué esperamos también en el transcurso del día y de la semana de que se pronuncie la Fiscalía y los entes gubernamentales frente a esta situación y escándalo de corrupción que escuchamos y entendemos hoy los colombianos. O sea, se han embolatado estos 4 mil millones de pesos, en pocas palabras. Pero lo grave del embolate, aparte de la corrupción tan tremenda que hay en Colombia en diferentes entes, también es la situación de lo que se vive en el Congreso de la República, que es la rama legislativa, los encargados de aprobar los proyectos para convertirlos en leyes. Y recuerden que aún hay reformas que siguen vivas dentro del Congreso. Dios mío, santísimo. Entonces, lo delicado es eso, comprar votos para aprobar esas reformas. Igual, tenemos que esperar, la investigación está por ahora en manos de las autoridades, de la Fiscalía, hay que esperar también las declaraciones de los implicados y de aquellos altos funcionarios que son los que están implicados en este hecho de corrupción. Es así, como damos entonces contexto a la situación del agua, de qué ha pasado con los carrotanques, de si el agua potable se ha llevado o no a las comunidades y del por qué el presidente Gustavo Petro se pronunció frente al tema. Y además de hablar de que tenían que poner en cintura a estos funcionarios y que todo aquel que estuviese relacionado con temas de corrupción tenía que responderle a la justicia, también fue enfático al hablar sobre la calidad del agua de Bogotá. Calidad del agua en Bogotá, ¿qué dijo el presidente? Ustedes han abierto el grifo de sus casas y han observado, han mirado cómo está la calidad del agua. Sale como más blanquita. A mí a veces me pasa que sale amarillita. La verdad, cuando termina, digamos, como el día de la recesión en el edificio, yo abro la ya, suena así como si, ¿sí? Bueno, pero es que es normal por época de lluvia, ¿no? Porque se revuelca como los cosos estos. Cuando yo la abro y sale calientita, es agua potable. Cuando sale muy fría, es agua puteable. Pues a las seis de la mañana, nueve minutos, los quiero invitar para que escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y el por qué la reacción de las autoridades locales. Pensamos que la Guajira iba a tener la peor crisis esta vez. Ese era el cálculo. Y resulta que resistió mucho más que otras regiones, resistió más que Bogotá. Bogotá está hoy racionando el agua. Y la calidad del agua que sale del grifo en cualquier casa de Bogotá hoy es peor que la de muchas comunidades de la Guajira. A lo anterior, lo que acabamos de escuchar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que hay temas como el agua que requieren una rigurosidad técnica y hay que tener responsabilidad política. Asimismo, dio un parte de tranquilidad a los ciudadanos al afirmar que el líquido es potable y que cumple con la normatividad que requiere. Es así como bajo esa línea, después de las declaraciones que dio el alcalde de Bogotá, el secretario de Salud, Gerson Bermond, aclaró también que actualmente existen 169 puntos que verifican la calidad del agua en Bogotá y que todos se encuentran en normalidad. Vale la pena recordar que la gerente del acueducto, quien es Natacha Avendaño, también le respondió al mandatario y lo invitó a no desinformar y que según los índices del Instituto Nacional de Salud, el agua en Bogotá es completamente potable. Yo creo que se está yendo a los extremos, ya comparar con la calidad de agua y Guajira que ha sufrido tanto de esto y más con esos 4 mil milloncitos que se embolataron. Se están dando duro. Además, yo le voy a decir algo, soy testigo de que llevo años tomando agua de la llave de Bogotá y nunca me ha pasado nada, ni siquiera esas manchitas que le salen a uno en el cuerpo, nada. Agua de la llave. Yo sí siento que es potable, la verdad. Claro, nos han explicado que desde esta recesión, a veces por el cierre de las llaves y demás, aparece el agua como amarillita. A veces cuando aparece muy amarilla, yo sí no la tomo, la verdad, siendo muy sincero. Pero con 7 a las 3 de la mañana, eso no se ve el cómodo. Y vieron al presidente entregando estas bicicleticas con unos galoncitos de agua a los lados en la Guajira. Sí, claro. Eso también ha sido muy crítico. Y la gente no está de acuerdo, porque dicen que bueno, la promesa en su campaña era llevar carrotanques. No, 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 está bien, pero también me parece que por lo menos está haciendo algo. O sea, si no se hace nada, critican. Si se hace algo, así sea muy pequeño, también lo critican. Es que hay que tener algo en cuenta y de pronto muchas personas se preguntarán o dirán lo mismo que piensa Yayita. Es que cuando hablamos, si no hay presupuesto, uno dice, bueno, no, se llega con las bicicletas y es una forma entonces para ayudar a las comunidades. Hombre, en el contrato de los carrotanques hablamos de más de 40 mil millones de pesos. No, 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 no. ¿Dónde está ese dinero? Manda huevo y de avestruz. ¿Qué ha pasado con los carrotanques que están estacionados? No, no, no. Y no se ha hecho absolutamente nada por responderle a estas comunidades. Entonces, a través de redes sociales, obviamente muchas personas y funcionarios, diferentes funcionarios también departamentales y obviamente a nivel nacional salieron a decir que esto era una burla para las comunidades del departamento de la Guardia Civil. Bueno, galoncito, si fuera eso, tirándole al alcalde galán. Ahí está el titular, señores, de los medios. El alcalde galán contra el presidente galón. ¡No, hombre! ¡Qué lea! Cuervo. Bueno, ¿cómo les fue el fin de semana con el racionamiento? Bien. A mí me fue muy bien. A mí me tocó el día jueves, si no estoy mal. Me gusta más cuando es el fin de semana que nos tengan que trabajar de pronto un domingo temprano para no bañarme o para que no se sienta que no lo hace baño. Pero entre semana, a veces todavía me confundo porque me acostumbré que dentro del edificio colocan un papelito. Como mañana de recesión, recoja agua. El anuncio. El anuncio, el anuncio, allá tenemos clasificados y todo, entonces, sí, se venden, de pronto no sé, se vende balde más barato, un ejemplo. Pero me acostumbré y el día que no lo colocaron, no recogí agua. Y el resto es historia, ¿no? El resto ya es historia acá en cabina del olor. Sí, pero ya uno poco a poco ya se va acostumbrando y es que si no se han acostumbrado ya, llevábamos más de 15 días de racionamiento, pues sí o sí toca, porque los niveles de los embalses siguen siendo críticos. No sé si han visto algunas imágenes que han compartido del antes y después de los embalses. ¿No les da tristeza? Se ve seco, seco, seco a comparación de hace unos años y da bastante tristeza. ¿Ayer no llovió o por donde yo vivo no llovió? Lo que pasa es que está lloviendo por sectores. Sí, ¿y llovió en los embalses? Que nosotros necesitábamos, exacto, es que lluevan los embalses. ¿Pero se da cuenta mi idea, Martica, de que hagan otros embalses en otros lugares? Yo me fui este fin de semana a poner embalse parchado y me puse a ver Pedro, sí, Pedro el escamoso en el celular. La comparación de antes y ahora se ve seco, 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 seco. ¿El embalse? No, Miguel Baroni. Ya, ya, respete. Sí, se hizo una cirugía para rejuvenecer, pero tampoco. Que el agua pasa, que le pasa, respete, hombre. Miren, hay que seguir racionando agua indiscutiblemente en Bogotá. Y todo esto en pro, no solo de que mejoremos los embalses y de que también el agua, pues, el agua lluvia nos ayude, sino para que evitemos que el próximo año estemos en un racionamiento en una situación mucho más crítica que la que vivimos hoy. Así que prepárense las siguientes localidades a quienes les corresponde el turno número ocho. Primera, Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y La Candelaria. De hecho, a raíz de que hoy les corresponde el racionamiento de agua a estas localidades, el Congreso de la República también se pronunció y hoy, pues, tendrán teletrabajo. Hoy no asistirán a las oficinas por el tema de racionamiento, pues, para cuidar del líquido para aportar también. De trabajo, le hace camiseta elegante con pantaloneta de abajo, eso es una chimba trabajadora. Voy a hacerles un examen aquí a ustedes rápidamente. ¿Qué pasó? Para completar la información del racionamiento, ya ustedes escucharon cuáles son las localidades que les corresponde. ¿A partir de qué horas empieza el corte? Desde las ocho de la mañana. Muy bien, ¿por cuánto tiempo? Por veinticuatro horas. ¿Cuál es la única localidad que sí tiene agua en Bogotá? Con esta información, les recordamos a todos que las noticias de Bogotá se las contamos aquí, en el Club de la Calle. Este es el Club de la Calle. Seis de la mañana, veintiún minutos. Desde ya pueden mandar nótica de voz al 316-741-4665. En un rato vamos a tener, vea, hay gente que trasnocha por lo menos un mes y uno no quiere volver a trasnochar en la vida. Pero el señor, el ojo de la noche, lleva 18 años trasnochando. Uy, no, eso es mucho tiempo. Vamos a tenerlo en minuticos. Yo una vez trabajé en el turno bombillo que llaman el turno de radio de la noche, tres meses me volví loco. ¿En serio? Yo hablaba con la gente. ¿Cómo era el turno? Yo era de 12 de la noche a 7 de la mañana. Ahora lo entiendo todo, Robert. Ahí arrancaron los problemas. Es que ese turno acaba, vea. No, ese turno es bravo. Robert parece como de 45 años, pero señores, tiene 22. ¿Cierto? Yo tengo 26 años y parezco de 45. Vaya mandando preguntas que quieran hacerle al ojo de la noche al señor Eduard Porras. Perdón que lo vamos a tener. Eduard Perras, cuando leyeron Eduard Perras. No, no, señor. No, no, güey yo, fue una periodista de caracol. Sí, oiga, si eso se viralizó, ¿no? Íbamos con nuestro periodista, con el ojo de la noche, Eduard Perras. Y trató de corregirlo y lo dijo peor. No, y trató de corregir, Eduard Porras. No, madre que suena para arriba. Ay, de mente. Si quiere mandarle alguna pregunta a Eduard Porras, 316-741-4665. Más adelante les cuento, porque un día le hicimos una nota a Eduard Porras. No, es que si digo esto, no cierran. Y por cosas de la vida, ese día terminamos en un lugar donde hay diversión para adultos. Dígalo así, ese día fuimos con Eduard Perras, donde las porras. No, hombre. Mándale preguntica hasta ahora si quiere, ¿qué quiere decirle a Eduard Porras? Que va a ser invitado en minuticos aquí al Club de la Calle, notica de voz. Al 316-741-4665. Que el director mande una nota de voz a ver dónde viene esta porquería. Hablando de dónde viene, necesitamos saber movilidad. A las 6 de la mañana, 23 minutos, ampliamos, Martica, los vehículos que el día de hoy tienen pico y placa en Bogotá. Así es, Robert. Vamos a contarle a los oyentes que los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 son aquellos vehículos que hoy no pueden movilizarse por la ciudad de Bogotá desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo que significa que los únicos vehículos que hoy pueden circular, ¿cuáles son, muchachos? 1, 2, 3. No, no, no. 6, 7, 8, 9 y 0. Los que no pueden es 1, 2, 3, 4 y 5. Eso. Siento que me enredaron ustedes a los oyentes. Háganle desde el principio, mija. Pero es que sabe que Martica, esos pico y placa sí enredan a veces. A mí me toca estar revisando la página porque me confundo. A mí no. Por eso aquí les recordamos a todos que antes de salir de sus casas estén atentos. Hoy sí pueden circular los vehículos que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Híbridos y eléctricos. Muy bien, señor Leo. Muy bien. Bueno, recuerda, ya que estamos hablando de movilidad, es importante recordarles que el sábado 4 de mayo inició el cierre de la estación Transmilenio, la calle 26. Sí, claro. Usted los había hecho la semana pasada, sí, señora. Yo, gracias a Robert, cogía tajos todo el día. Yo me acordaba de Robert. Pero es que va mucho al aeropuerto. A mí me preocupa porque siempre el cuerpo pregunta para el aeropuerto. Está yendo mucho al aeropuerto, papá. Se debe tener por ahí un flete, como dirían. ¿Qué? Un culito. Un culito. ¿Qué pasó con este cierre? Aquí les vamos a presentar a nuestros oyentes algunas alternativas de viaje, sobre todo para aquellos usuarios de Transmilenio que trabajan, estudian o visitan el Centro Internacional. Estas son algunas rutas alternativas que pueden tener en cuenta hoy que arrancamos semana para que no tengan dolores de cabeza a la hora de movilizarse. ¿Cuáles serían? 40 rutas troncales que podrán ser tomadas en las estaciones de Transmilenio, Museo Nacional, Centro Memoria, San Diego, Calle 34 y Calle 22. Están habilitadas. Y otra posibilidad son las 100 rutas habilitadas zonales que la ciudadanía podrá tomar en cualquier de los nueve paraderos del sector. Asimismo, el distrito también dispondrá de un equipo de atención en vía de cerca de 200 personas que estarán guiando a los usuarios hacia los paraderos o estaciones alternativas. Todo con el fin de que no haya una congestión tan fuerte hoy que no se está contando ya con el funcionamiento de la estación de la calle 26. Si ustedes quieren mirar la gráfica, consultar exactamente de qué punto a qué punto, de qué estaciones están habilitadas o cuáles rutas a ustedes les sirven, lo pueden hacer a través de www.bogotap.gov.co o a través de www.tresmilenio.gov.co. Las redes sociales de la alcaldía y también ustedes pueden consultar. Así que no olviden que todas las noticias de Bogotá se las contamos hoy aquí en el Club de la Calle. Oiga, y van a poner personas por todo lado como para que ayuden con la vuelta. Estarán disponibles 200 personas para que puedan ayudar. Yo siempre he dicho que no hay mejor agente de tránsito que un habitante de la calle con un palito. O como cuando uno va a un banco, va justo a una entidad financiera y no hay nadie que le dé una información tan rápida y oportuna como el vigilante. Yo grito, yo si entro a un banco y, buenas, ya que estoy como me puede ayudar con eso y nadie responde, yo grito a todo el mundo. ¿Alguien me puede decir cuál es la pila para no cagarla? Este es el Club de la Calle. Esta mañana, 31 Minutos, aquí estamos en el Club de la Calle, la manda más. En un ratico vamos a tener como invitado a Eduard Porras, el ojo de la noche, el que siempre está despierto cuando todos estamos durmiendo, el que tiene la noticia de primero, que pasó un accidente y yo no lo quiero en Kennedy, va para allá, porque le queda cerca, dicen por ahí. Sí, mande su preguntita, 316-741-4665, ¿qué le gustaría preguntarle a Eduard Porras, que ha visto de todo en la noche? ¿Sabe yo qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Si se baña. ¿Verdad? Si se baña. Es que el hombre sale muy temprano. No, hace la de uno, uno se baña a las 9 de la noche y uno queda listico para el otro día. Es que el hombre se levanta desde la 1 de la mañana, tengo entendido, o más temprano, yo le preguntaría si se baña. Él entra al canal como a las 9 de la noche, más o menos, sale en el canal como a las 12 y vuelve a las 6, para espantar a noticias, o sea, todo el tiempo, digamos, el día que estuvimos con él en las calles de Bogotá, ahorita lo vamos a hablar con él, nos tocó lo que les dije hace un rato, resultamos en un barrio de diversión masculina. De meretrices, de meretrices. Yo me quedé allá. ¿Pero ustedes por qué terminaron allá? No, porque la noticia estaba allá. No, porque la noticia estaba allá. ¿Por qué se quedó allá? Porque yo me quedé cubriendo la noticia. Ah, sí, claro. Él se vino para el canal y yo me quedé. Cubriendo la noticia, una vieja sin brasieres que mucho gusto a la noticia. No, señor. Señor, 6.32 minutos. Vayan mandando sus preguntitas. Nótica de voz, 316-741-4665. Y atentos conductores de Bogotá, porque una nueva restricción se lleva a cabo en este momento. ¿Cómo es la vaina, Marta? Sí, señor, pero no cualquier restricción y es para los conductores de vehículos de carga. Hoy finalmente ya arranca la restricción de movilidad para vehículos de más de 3,4 toneladas en las vías. Ojo, de Chía, Cundinamarca, porque entró en vigencia ya el decreto 345. Sin embargo, hay algunas excepciones. Funcionará esta restricción de lunes a sábado entre 6 de la mañana y las 8 de la noche, incluidos los domingos, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los camiones de más de 3,4 toneladas no podrán circular por las principales vías del municipio de Chía en Cundinamarca. En pocas palabras, podrán transitar en la noche o en la madrugada. Hay varias excepciones, un listado largo que podrán ver los conductores en la página de la alcaldía de Chía. Y tienen que tener cuidado porque si sacan el carro tienen que tener la documentación que acredite la actividad comercial que desempeñan, el contrato, la factura o la remisión que demuestren que el origen y el destino de la carga es el del municipio de Chía. Y para el caso de los habitantes del municipio deben tener el respectivo certificado de residencia. Así que muy atentos. Excepciones varias, pues como las mencionaban, los vehículos que transportan periódico con ediciones del día, por ejemplo, oxígeno medicinal en estado gaseoso y líquido, combustibles, ellos podrán circular de lunes a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche. Los que lleven ganado de lidia, especies, pecuarias, equinos de competencia o exposición, arroz, maíz, sorgo, soya, caña de azúcar, entre otros, podrán transitar de lunes a sábado entre 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y los que transporten leche, grúas, maquinaria de obra pública y privada podrán transitar de lunes a domingo de 6 de la mañana a 9 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Yo sí he notado mucho en Autopista Norte, Marta y muchachos, que de pronto sobre las 5 de la mañana, claro, es el trabajo de ellos, pero sí se complica mucho el tráfico por los camiones. Porque si uno les echa pito y uno es de perroquita, no sé qué, el más no puede ir a más de cierta velocidad, no porque no quiera, sino porque lleva una carga pesada y el más no puede hacerlo. Pero es que en Bogotá sí hace falta como esas restricciones de cierta hora. Lo que pasa es que, digamos, vienen ustedes de, no sé, de Guaduas y alcanzó a llegar exactamente a la 220 y diciendo, no, eso no puede pasar hasta las 9 de la noche. Pierde todo el día para poder transportar eso y llegar al otro lado. Digamos que vaya de Guaduas hasta Bellavicencio, un ejemplo. Vean, yo hubiese querido llegar más temprano, pero me venía en un atractómulo. ¿Qué venía transportando yo, Anotín? Venía en un atractómulo, yo le dije, me paró un agente de tránsito. ¿Sí? Ajá. Y me dijo, qué pena, hermano, usted no puede movilizarse por acá. Yo le dije, no, un momentico, que es que yo transporto alimentos. Ajá, claro. ¿Cómo así que transporta alimentos si usted es humorista? Yo le dije, por eso, si yo no voy a trabajar, no llevo alimentos a mi casa. Este es el Club de la Calle. Noticia importante hasta ahora, Cacerolazo nuevamente en Bogotá. Sí, señor, anoche en redes sociales varios ciudadanos mostraron y publicaron sus videos del Cacerolazo que se llevó a cabo en algunas zonas de Bogotá y también en algunos municipios de La Sabana en protesta contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y algunas de sus decisiones. Disculpa, Marta, ¿será que podemos ir con música o mejor hablemos? No, señor presidente. Hablemos del Festival Vallenato, hablemos de Jesse Uribe. La situación está difícil, de pronto esas cortinas de humo podrían servir, pero indiscutiblemente los colombianos están cansados. Algunos, el país está totalmente polarizado y han usado estos Cacerolazos como modo de protesta. ¿Qué? Cabe aclarar que esta fue convocada a través de redes sociales. En esta oportunidad, recuerdan que el pasado, el primero de mayo, que se realizó también un Cacerolazo. ¿Cacerolazo día al trabajo, sí, señora? ¿No será que de pronto son Cacerolazos desde el primero de mayo y que subieron el video y el internet estaba malo y solo hasta hoy cargó el video? No creo. No, no, no. Anoche, de hecho, la diferencia fue que la convocatoria le hicieron diferentes representantes políticos y de la oposición a través de redes sociales y publicaron todos estos videos porque además del Cacerolazo también se vivió el pitatón, entonces empezó a escucharse mucho a las siete. ¿Y la pitatón? Sí, yo ya sé usted por dónde va. Con el pito. Con el pito. No, no, no. Marta, ¿qué pasa? Las personas a través de las bocinas de sus vehículos, Leo, por favor. Ah, entonces la bocinatón. La bocinatón. Bocinatón. Bien, el número de participantes No fue enorme Pero los ciudadanos reportaron el cacerolazo En redes sociales Y decidieron que van a hacer Nuevamente una convocatoria Porque sigue el descontento Ante las decisiones Que ha tomado el presidente Gustavo Petro Ante sus políticas gubernamentales Ante el tema de las reformas En fin, esta es la situación que se ha registrado No solo en Bogotá sino también en diferentes municipios de La Sabana. Pero ese cacerolazo, primero se desarrolló en barrios de gente blanquita acomodada. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Gente blanquita acomodada. Blanquita acomodada. ¿Tú cómo haces para saber que un barrio es un barrio de gente blanquita acomodada? ¿Cómo? Rosales es un barrio de gente blanquita acomodada. Es un barrio de gente, sí, que tiene buen dinero acá en Bogotá. Tú en Rosales no vas a ver que hay un letrero afuera de un vecino que diga hay hielo y helados a 500. ¿Cómo vas a ver que en el Rosales hay cables con zapatos ahí colgados? No, no, tampoco. No tienen una cancha que utilizan para todo menos para jugar fútbol. No hay. Tú miras un transformador de luz allá en el barrio de Rosales y está limpiecito, no tiene cometas enredadas. Sí, eso es verdad. Ni los zapatos, ni los zapatos. No hay nidos de pájaros en los cables de luz. Sí, nada de eso. Son blanquitos acomodados. ¿Y tú cómo haces para saber que un blanquito es acomodado? ¿Cómo? Porque tú lo miras y anda con iPhone 15 Pro Max. ¿Y no cómo sabe que es iPhone 15 Pro Max? Sí, lo malo, bueno, eso es lo bueno, que ande con iPhone 15 Pro Max. Lo malo es que lo debe a 79 cuotas. Este es el Club de la Calle. Seis de la mañana, 48 minutos. ¡Qué regalada! La semana pasada estuvimos hablando del remix de la canción Regalada a Zarescara. Estuvimos hablando con Giovanni Ayala. Estuvimos hablando también con Ciro Quiñones. Hablamos con el peluquín de Ciro también. Ya el peluquín de Ciro nos dio declaraciones y decía, estoy cansado. La plantación de pelo, muchachos. Ya, Ciro Quiñones ya llamó a Óscar Córdoba, Óscar, dígame, ¿ya en dónde? No, señor. Hay nueva noticia de la canción. Recordemos que el remix es con Pipe Bueno, Luis Alfonso y con Jessy Uribe. Sí. Pero algo pasó con este último. ¿Qué pasó con este último personaje que hace parte del remix con Jessy Uribe? Oiga, pues todo el bochinche se formó fue porque Ciro Quiñones no quiso meter en ese remix a Giovanni Ayala porque Giovanni Ayala quería estar ahí, pero con su hijo Sebastián Ayala. Ahí los contextualizamos. A todos los oyentes los contextualizamos. La canción Regalada a Zarescara ya había estado en voz de Giovanni Ayala hace seis años. Giovanni Ayala le dijo a Ciro que él estaba en esa canción. Si le metían al hijo, Ciro dijo, eso no nos parece. Habló con los otros cantantes, con Jessy, con Luis Alfonso, con Pipe. No les pareció porque no había espacio. Y Giovanni Ayala se molestó porque lo abrieron de la canción. Además de eso también porque fue el primero que le dio la mano a Ciro Quiñones cuando nadie quiso darle la mano. Le falta lealtad, dijo Giovanni Ayala. Ciro Quiñones que es más falso que el peluquín que se pone en la cabeza. Pues resulta que nadie se había pronunciado hasta el momento, solo los Ciro y Giovanni Ayala. Y por primera vez se presentaron Ciro Quiñones, Jessy Uribe, Pipe Bueno y Luis Alfonso faltó. Luis Alfonso no estaba así. Entonces se presentaron anoche y hace Jessy Uribe una publicación en Instagram donde literalmente muchachos formó el bochenche. Porque dijo algo como, ¿cuánto me dan y les arreglos a ese problema? Y etiquetó a Ciro y a Giovanni Ayala. Pero escuchen muy bien lo que dijo explícitamente en pleno concierto. Escuchen. Y el que me pregunte le diré. Ustedes miran la cara que pone cuando Jessy Uribe dice esto. La cara que pone Ciro Quiñones porque es un video que subió Jessy en sus redes. La cara que pone Ciro es como, uuuh, madre, cómo me tierra, cómo va a ser eso. Le empieza a hacer señas. Claro, porque en ese pedacito donde todos se callan le tocaba a Luis Alfonso, que no estaba en ese momento. Y entonces, claro, Jessy Uribe aprovecha para decir, ah, es que en este pedacito cantaba Giovanni Ayala, pero usted lo sacó. Uy, no. Qué becado, hermano. Pero yo creo que así es que debería tomarse ese tema, es que ya tanto chismerío, y que el uno dice, no, que es que usted, hermano, con ese aliento tan maluco que tiene, que lo dijo Giovanni Ayala en un video. Que tenía mal aliento, ¿quién, alguien? Eh, Ciro, usted, así como habla Giovanni Ayala, usted con ese aliento tan maluco que tiene, usted con el que no escupe, sino mentiras. Y el otro le dijo, ay, usted no me venga a oler a mí de retoques, que usted se hizo estiramiento, usted se mandó a poner botox y que todas esas cirugías. Está en un chismerío muy chimpo entre ustedes dos, Ciro y Giovanni Ayala. Y Jessy Uribe sigue prendiéndole leña al fuego, ¿sí o no? Yo de Giovanni Ayala saldría mañana con un videíto, con el Tesla y con Sandrita al lado. ¡Oh! A ver quién traga más salida. Y diciendo, no, don, sí. Es más, yo de Giovanni Ayala saldría en un video con ese Tesla de 1.600 millones de pesos, con Paola Jara al lado, y diciéndole a Jessy Uribe, Jessy, yo se la cuido, ella sabe un juicio. Este es el Club de la Calle. 6 de la mañana, 52 minutos, toda la información la encuentran aquí en la calle La Manda Más, en el Club de la Calle La Manda Más. Y esta noticia importante, porque cuando a nosotros nos tocan el bolsillo, cambia la situación, tres nuevos impuestos. ¡Ay, no jodas! ¡No más! Ni más ni menos. Tres nuevos impuestos que están planteados en el Plan de Desarrollo de Bogotá por parte de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que fue radicado ante el Consejo, esperen. Que no le van a poner impuesto al mielterto, porque no se jode más. Ay, pero ¿saben qué? Ahorita la entendí porque me pasó, ¿o no? Es que hasta ahora es difícil. No, y es que está muy fría la cabina. O sea, que apaguemos este aire, que es lo que nos está jodiendo. Por favor, por favor. Ese gallo fue el que necesitó el Johanotti para despertarse temprano. ¿Sabes qué, Marta? No, 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 no. Dígale no, dígale no a la mesa. Gracias, Yayita. Ustedes no están viendo, pero Yayita en ese momento se está poniendo la camiseta y apagando los aires acondicionados. Apague esa vaina. Muy bien, campeona, muy bien. Bueno, continuamos con la información. El secretario de Planeación, el señor Miguel Silva, dijo que es necesario recoger más plata de la ciudadanía porque hace falta 1.5 billones de pesos para cumplir con el Plan de Desarrollo. Ay, qué pasa. Así que el primer impuesto sería el pago por la prestación, mantenimiento, modernización y ampliación del servicio de alumbrado público. ¿Pero ya es una realidad o están planteándolo? No, está presentado, plasmado en el Plan de Desarrollo y este será estudiado por el Consejo Municipal. Sí. De aprobarlo, nos tenemos que fajar con estos tres impuestos. ¿Impuesto a las bajas también? Ay, no. No. Esos muchachos. No, donde le pongan impuesto a los peluquines nos jodemos todos, dijo Ciro Rai. Entonces, les estaba comentando que el primer impuesto sería para alumbrado público. Sí. Las residencias, los estratos 1 y 2 estarían exentos de pagarlo. El estrato 3 abonaría el 5% del costo de la factura. Sí. ¿Ustedes qué estrato son? Yo, yo no sé. Entre 1 y 2. Yo, Anotillo, ¿qué estrato somos? Eso es como 4, yo creo que... Sí. Bueno, lo que pasa es que ya no creo que haya estratificación allá porque no hace parte de Bogotá, no sé cómo se maneja. Bueno, el estrato 4 tendría que ser un aporte del 6%, los estratos 5, 6 y 7, un aporte del 10% y en el caso de comercios, industrias y entidades oficiales, el impuesto sería del 10%. Vámonos con el segundo. ¿Cuál sería el segundo? Impuesto a los parqueaderos. Hace cuánto Marta no decía eso. ¿Qué? El proyecto... A ver, muchachos, tranquilos. El proyecto plantea una tarifa de la contribución por el servicio de estacionamiento fuera de vía y eso habla de una sobretasa del 17%. ¿Cómo hacía estacionamiento fuera de vía? Significa que son los espacios públicos. Las celditas, las celditas. Son esos parqueadores que ya están cobrando, ¿no? Por ejemplo, en la práctica, significa que a usted le están cobrando una hora de parqueadero y su carro va aproximadamente 9,700 pesos. Con esa sobretasa del 17% le podrían llegar a cobrar 11,400 pesos aproximadamente. ¡No, no, para! ¿Usted deja sus carros en vías públicas, espacios públicos? A mí me ha acudido yo, la verdad. A mí es de que empezó a llover tan fuerte en Bogotá que cayó el árbol y acabó con seis carros, ¿se acuerdan? No, ochenta, ¿verdad? En otro lugar. Como que ya uno busca un parqueadero mejor. A mí, sinceramente, ya uno los ve ahí que uno llega y digamos, no, esto le cobra a eso y acá se lo cuidamos. Yo no confío, la verdad, yo no confío. Les digo la verdad, yo siempre busco un fruber y guardo mi motico dentro del fruber. ¿Cómo se llena la moto? Y entro al fruber, me compro un banana, una manzana y salgo a hacer las vueltas. No, pero es una buena opción, pero la sale el parqueadero como por 500 pesos, como por 2,000. La sale por 500 pesos y el amotico ya bien cuidada allá dentro. A mí sí me da miedo, la verdad, esos parqueros donde hay un viejito con un trapito cojo. Puta lana, robar a uno el carro, ¿qué va a hacer un viejito cojo con un trapo? Una valletilla. Se están robando el carro. O se llevan el cucho con todo el carro. O se llevan el cucho. Ay, Dios. ¿A dónde creen ustedes que iría la platica que se recoja de los parqueaderos? A ver, María. Eso iría para las vías, ¿no? Supongo yo. Para los propietarios. No. Si fuera para mantenimiento de vías, yo lo pagaría feliz. Porque uno llega a esa ciudad y va andando en el carro y lee el hetero, bienvenido a Bogotá. Sí, ahí uno cambia. No, eso es horrible. Vea, uno entrando por la autopista norte, uno va entrando y lo que dice Cuervo es muy cierto. Uno sabe cuando ya entró a Bogotá por autopista norte porque uno viene tranquilo y se siente el cambio de asfalto y empiezan los huecos con ese bienvenido y se lo va a Bogotá. Bueno, en este caso lo que se recoja de este impuesto a los parqueaderos iría para el sistema integrado de transporte público, es decir, a Transmilenio. A Transmilenio. ¿Por qué? Porque esta entidad actualmente tiene un déficit de 3.1 billones de pesos. ¿Por tanto colado? Entonces necesitan recoger este dinero para mejorar la calidad y la sostenibilidad de Transmilenio. Y por último, el tercer impuesto que plantea la actual administración es para el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos de bomberos de Bogotá. Que en los últimos años, pues ya sabemos y nos hemos dado cuenta porque lo hemos hablado, acá han tenido que batallar sobre todo con el tema de los incendios forestales. Así que el impuesto será del 1% del valor liquidado de lo que usted pague en impuesto de industria y comercio. Yo la verdad se apoyaría para lo de los bomberos. Es necesario y se necesita. Fortalecer el cuerpo de bomberos. Si toca, yo doy plata para los bomberos. Si toca. Ay, gana este. No da plata para el de Ayuso. Este es el Club de la Calle. Ya son las 7 de la mañana, dos minutos. Ya mismo, 6.52.85.25. Este mes estamos llenando la billetera y también muchas pintas para las mamitas. Una voz que ustedes reconocen. Porque una vez se llama a ciertos lugares y no habla. No, que no habla. No, una voz. Vea, Lalita los está recibiendo en este momento para que la llamen. Abren un ratico con ellas y, por supuesto, tengan la oportunidad de dejar sus datos para que les llenemos la billetera y también pintas para las mamitas. A las 7 de la mañana, dos minutos, llegó el momento de darle la bienvenida a una persona. Cuando usted está, je tía, vaya, dormidito, el señor Eduard Porras. Es el encargado siempre de estar en las calles de Bogotá, las noticias. Mejor dicho, las primicias, cuando hay gente que dice en otro lugar o en otros canales, yo tengo la primicia. La primicia ya la tiene Eduard Porras. A esta hora le damos la bienvenida. El ojo de la noche, Eduard Porras a la calle. La manda más. ¿Y qué pasa, Eduard? Mire que yo pensé que Eduard había madrugado para llegar aquí a la nota con nosotros y resulta que no, resulta que el señor está despierto desde las 9 de la noche. A esta hora está estresnochando. Sí, señor, y me tocó ir hasta la localidad de Kennedy a cambiarme. La gente de verdad cree que usted vive en Kennedy. Sí, total. ¿Pero por qué será? ¿Pero por qué? No, yo tengo muchos cuentos con la localidad de Kennedy y de todo. O sea, la gente ya sabe. Yo estoy en otra localidad. Ya me van diciendo que yo qué hago en esta... ¿Por qué no estoy en Kennedy? ¿Por qué allá vivo y me quedo cerquita y que saco cinco notas en una hora? Gracias a un amigo. ¿Quién sabe? ¿Quién habrá sido la porquería? ¿Quién sería? Eduard Porras, desde su balcón en el apartamento de Kennedy, se asoma en una sola cuadra, hay tres muertos, dos accidentes, un atraco, la gente. La gente, que es mala, sí, señor, claro que sí. Pero bienvenido, Eduard Porras. Venga, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por esta invitación, gracias por el trasnocho. Si me duermo, me tiene pasión. No, tranquilo. Venga, a lo bien usted, ¿cómo hace para aguantar tanta trasnocha? ¿Qué toma? ¿Qué hace? Tinto, guaraná. Yo necesito esos tips. No, no, mire. Primero que todo, sentir pasión por lo que se hace. Si yo no le tengo el gusto a esta situación, créanme que ya me hubiera cambiado de turno hace rato, porque siempre proponen de pasar al día, pero para mí sería muy difícil trabajar en el día. ¿Y para cuál se iba a pasar? ¿Para la finca de hoy? Eduard, ¿y cuántos años lleva en ese turno? Yo, caracol, 15 años, un año y medio en Canal Capital y cinco años en City TV, hagan cuentas, 20 y pico de años. ¿Siempre reportando como el ojo de la noche? Como en la noche, sí, claro. ¿De dónde nací ese apodo? ¿El ojo de la noche? Ese cuento es de don Alberto Medina y Wilson Quimbay, los jefes. Como aquí hay una sección del ojo ciudadano o algo así. Entonces, ya después, cuando yo comencé, y era el ojo de la noche, y ahí quedó Wilson Quimbay y fue uno de los protagonistas. Wilson Quimbay le puso el ojo de la noche, pero no nos respondió la pregunta. Además de la pasión que usted tiene por el trabajo, ¿qué otra cosa usted se mete para poder estar...? Pues me refiero a Tinto, a Guaraná, alguna vaina. ¿O qué tips tiene usted para poder trasnochar de esa manera? Eso más bien, dormir bien, ese es el secreto. O sea, dormir... Yo llego a mi casa a las ocho de la noche cuando no me invitan en... ¿Aquí usted? Ocho de la mañana. Ocho de la mañana, sí. Ocho de la mañana. Y duermo hasta las tres de la tarde. La idea es no dormir más ni dormir menos. Porque si usted duerme más, trabaja como con sueño, como se dice popularmente, en Chonchao. Uy, sí, sí, yo sé lo que es eso. Y si duerme menos, pues obviamente va a trabajar cansado. Entonces es como dormir las horas que son y también procurar no dormir en la noche. Eso también es un secreto. Pero ya su cabeza se acostumbró. Claro, obviamente. También la alimentación, ¿no? O sea, nosotros, este equipo de trabajo, camarógrafo, asistente, conductor, cenamos tipo doce y media, una de la mañana. O sea, tenemos una hora para cenar en realidad. ¿En un caldo parado? No, no, no. La comida que nos da Caracol. Aquí nos dan muy buena comida, gracias a Dios. Nos dan una cena. ¿Sí? ¿No les dan? No, no les dan nada. Empiezo a atar cabos y aquí en la calle nos mandan cada rato un calentado. Esos son los abrazos de estos jugadores. Sí, claro, la cena de... No, no, procurar no comer por la calle tampoco. ¿Pero qué cena? ¿Qué come? No, hay una comida total... Arrocito, lenteja. Sí, arroz yo no como, ¿no? Carnecita con lo que venga ensaladita o algo así. Verduritas o algo, sí. Y sopa. Hay una sopa que siempre nos envían. Es muy rica esa sopa, calentarla, igual en la madrugada es muy rica. Entonces, procurar comer bien, llego a mi casa en la mañana a desayuno y almuerzo con mis hijos tipo 3, 4 de la tarde, que ellos llegan de estudiar a esa hora. ¿Pero a quién trajimos, al Ojo de la Noche o al Dr. Baiter? No, señor. Escúchame, Eduard Porras, el Ojo de la Noche. A esta hora, si usted quiere mandarle una pregunta, quiere preguntarle algo, 316-741-4665. Nosotros tuvimos la oportunidad con Eduard, hace como un año y medio más o menos, de irnos y acompañarlo a hacer todo el recorrido, digamos, de un día como el Ojo de la Noche. Me acuerdo mucho que estuvimos... Una noche, una noche. Una noche como el Ojo de la Noche. Sí, valga la redundancia, sí. Pero, vea, estuvimos en la zona cuarta, me acuerdo mucho que era por San Isidro, no, columnas, algo así. Sí, sí, sí. Pero ellos no me creen, Eduard, que ese día nosotros no lo planeamos porque estuvimos haciendo por diferentes lugares y terminamos en el barrio de las niñas malas. Sí, es verdad. O buenas, como cualquiera la quiera ver. Como lo dijimos ahorita, estuvimos con Eduard Perras donde las porras. Sí, es verdad. No, señor. El problema fue que terminamos allá, pero casi no logró sacarlo. No, yo realmente... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dijo que necesitaba tener inmersión. Claro. Ya, ya sé que... Yo quería hacer un documental. Trabajo de campo, dijo él. Estaba inmerso ya que nadie lo podía sacar. Es que le acumula millas, por eso es lo correcto. Pero tiene una deuda grande también. Verdad. ¿Pero de verdad terminaron ustedes en un barrio, en una zona de tolerancia? Lo que pasa es que el que va de noche, yo procuro llevarlos a esos sitios donde normalmente, pues, no están usuales. No van. Él sí, pero el resto no. Yo los llevo a unos miradores que hay hermosos en Ciudad Bolívar. Sí, señor. Que son unos sitios espectaculares que, pues, por el orden público no se puede ir normalmente, pero son espectaculares. Entonces, yo procuro, cuando van de invitados, llevarlos a esos sitios de verdad donde... ¿Cuándo no va a llevar? Normalmente no va. Hágale bienvenido. Sigamos de verdad. El mejor mirador de Bogotá queda en Ciudad Bolívar. ¿Y a qué hora? Bueno, a la hora que quieran. Nosotros arrancamos nueve y media, diez de la noche. Sí. Y nos vamos para ese mirador. Es espectacular. Venga, pero hagamos ese top cinco de los lugares que la gente cree que son peligrosos en Bogotá, pero que terminan siendo muy bonitos. Ese top cinco para Eduard Porras, el ojo de la noche. Mire, el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar. Sí. Porque es el último barrio en la loma, 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 y hay un mirador. Es la única parte donde se ve toda Bogotá. Ustedes van a la calera y ven una parte de Bogotá, ¿sí o no? Pero ustedes van a Ciudad Bolívar y ven Bogotá completa desde el aeropuerto hasta la calera completico. Hermoso. Se ve hasta Neiva prácticamente. No, sí, en serio. Muy bonito. Otro lugar bonito que me parece a mí, por el colorido Corabastos de noche. Ok. Sí, y los olores y lo que bota Corabastos en la madrugada. Ese olor a tomate así como podridito. A cebollita. No, en serio. Porque llegan todos los productos. Los productos frescos. Sí, lo lindo. Y además la comida que hacen en Corabastos, la gallina y todo, es espectacular. Y esos caldos de costilla de Corabastos. Sí, son espectaculares. Eso olor a pescadito rico allá cuando están haciendo el guisito. Sí, sí, sí. ¿Sabe también dónde hay otro mirador chévere, muy diferente? En Usme. ¿En Usme? Sí, claro. En Puertallano, arriba. Son miradores diferentes hacia las montañas. También es muy bonito. Y es una vía amplia. Se puede ir. Es chévere. Y de estos lugares de Bogotá, ¿dónde ha tenido usted su peor susto? Que usted diga, aquí ya me fui. Aquí ya me fui. No, ¿sabe qué? No, mire. ¿Sabe yo que le tengo miedo? De no poder escapar de un sitio. Que no me ha pasado, ¿no? Si no, usted va a Ciudad Bolívar y las vías son muy amplias. Que la gente toma como referencia Ciudad Bolívar, que es lo más complicado en Bogotá. No. No, le tengo más temor, más respeto a San Cristóbal Norte, para el lado del codito. Porque los que no han ido son solo pendientes. Y si usted va en un carro, devolverse es muy difícil. Le toca subir, 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 hasta dar la vuelta al carro. Entonces, si a alguien le pone una traba en el camino, ahí es muy complicado evadirla. En cambio, Ciudad Bolívar es muy amplia y de todo. Entonces, tal vez son esas calles más cerradas como San Cristóbal. Y no hay más trabas en Ciudad Bolívar que en el codito. Hay trabas ahí en todos lados. Edward, pero por ejemplo, usted que tiene ese turno tan largo de nueve de la noche hasta las... Siete de la mañana. Siete de la mañana. Hoy hasta las ocho y media. ¿Nunca le ha pasado algo con seguridad? ¿Cómo hace para cuidarse? ¿O la bendición con su equipo y para adelante? Sí, total. Pues no faltan, ¿no? O sea, en estos momentos de un tiempo para acá se volvió muy complicado el tema de las amenazas a ratos, ¿no? Sí. ¿Lo amenazan a usted? Sí. ¿Pero por qué? Hay unas cosas que toda la gente no le gusta, ¿no? Claro. O sea, y más cuando usted habla del delincuente y eso. Entonces se pone como jartos esa situación. Y además la manera como usted habla del delincuente, ¿cómo les parece que un fascineroso ojibrotado lo encontraron en la localidad? Pero a propósito de eso, para que ustedes sepan, muchas veces el delincuente le gusta, eso me lo dijo un policía un día, de verse en televisión en las URIs cuando ya están detenidos. ¿Verdad? Se los juro. Se vuelven famosos. Ponga caracol, ponga caracol, ¿qué quiero ver? Está para lardear, para lardear. Para verse allá a ver, que les digan el al... Que dicen que me invento los alias. Eso es puro cuento. Ellos tienen los alias. ¿Cómo le llaman a usted antes que se lo llegue? Me vengan entre los grupos de la droga. Miren, 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 me sacó el ojo de la noche. Miren, miren. Esa es la graduación de rata en Bogotá. Si usted lo saca el ojo de la noche, ya usted está garantizado. Sí, entonces hay unos que sí, hay otros que no. Pero bueno, esos ya son gajes del oficio. ¿Cuál ha sido la amenaza más dura? Hay una ahoritica como canzona, en realidad. ¿Sí? Actualmente. ¿Verdad, hermano? Sí, una como canzona. Cuando le propusieron matrimonio, de pronto. ¡No, hombre! Pero son cosas de no prestarle atención, en realidad. Uno ve ya en el momento de que hay que llamar a autoridades y eso, pero pues... ¿Usted ya habló con la policía al respecto? Sí, ahí estamos como en proceso. Es que está como muy fresco. Oye, mire, la persona que está haciendo eso, si usted se mete con Eduard Porras, se mete con todos nosotros, lo hizo en serio. No, pero ya ahora no salgo a defender a nadie. Conmigo no. Y no vamos a decir aquí que el señor Eduard Porras vive en la 134. No, 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 no. ¿En dónde, en dónde? Brisas de la noche. Siete, doce minutos, estamos con Eduard Porras. Las voces de las personas son demasiado importantes en el club. Si quiere mandarle un mensajito, si quiere decirle algo al ojo de la noche. Usted cuando se va despertando a veces, que está Eduard Porras ahí, es el encargado de recorrer diferentes lugares de Bogotá. Notica de voz hasta ahora. 316-741-4665. Buenos días, mis amigos del Club de la Calle. Yo para Eduard Porras tendría la pregunta, ¿cómo hace para cada día asimilar tantas tragedias, accidentes, muertes, violencia que transmite a Colombia y no afectarse anímica y psicológicamente? Porque es un trabajo muy duro, pesado y también por el horario. Y nuevamente, saludos a Cuervo, papito rico y sabroso. En mi calle se escucha a la calle. La mandabas. Gracias, mi amor, gracias, mi amor. Se pone la mamá a mandar. No, pero esa pregunta es válida del oyente, ¿no? Que no solamente a través de WhatsApp, sino en Facebook, en YouTube, estamos transmitiendo si quiere ver la cara del ojo de la noche, en este instante, la puede ver ahí en YouTube y Facebook de la calle. Para no afectarse, es sencillo, ¿no? Involucrar la casa con el trabajo. Eso es muy importante, ¿no? En la casa es la casa, la familia y el trabajo es el trabajo. Ya después es muy normal, siempre hay que respetar todos los casos. El caso de los fallecidos y todo, siempre me ha parecido muy difícil es el tema de los familiares. Que llegan al punto. Sí, hermano, total. O sea, la persona fallecida está fallecida, ¿no? Pero el tema de ver a una mamá llorar, sea la persona que sea, sea el más malo, el más bueno, usted como quiera ver eso, sí va a afectar siempre. Pero pues ya tanto tiempo, ya obviamente, pues uno ya como que se vuelve profesional en el caso y ya sabe separar las dos situaciones. Que uno tiene que ir a averiguar qué fue lo que ocurrió y no eso. No hablar en la casa, ya. Lo que quedó en el trabajo, quedó en el trabajo y punto. Pero hay una cosa. Ustedes no saben la cantidad de veces que a mí me preguntan por una nota en una noche. Es muy complicado. Pero ¿cómo así que la cantidad de veces que le preguntan quién? Yo llego a un hecho, ¿cierto? Pongamos un accidente en la Boyacá con 153. Ya. Llego ahí y entonces cuando estoy en averiguando pasa el del taxi y digo, ¿qué pasó? Y yo ahí ya voy, ¿cierto? Listo. Entonces el camarógrafo me llama o el asistente, gordito, ¿qué pasó? Yo ya, ya, va, ¿no? Arranco de ahí, me voy a tomar un tinto. Cuando no falta el que llegue allá. Porra, ¿usted sabe qué pasó en las 150? Espera, hasta ahora estoy comenzando. Ya, acabó la calle, ya van tres veces, ¿verdad? Cuando de pronto me tocó preguntarle a los oficiales ya en la mañana, señor, ¿qué fue lo que pasó? Sale, ¿no? Llego aquí al canal y los guardas muy queridos, mi Colta, ¿lo conocen, no? Sí, sí, sí. Claro. El Colta me dice, oiga, ¿y qué pasó? Me dice. Ya, seguimos. Ya van cinco. Yo voy y entonces me toca ya grabar para Blue Radio, ¿no? Sí. Aquí Néstor Morales, ¿y qué pasó? Ay, no más. No más. Son para Néstor y temprano también hay otro grupo. Son dos informes para Blue. Ya a las cuatro y media llega Wilson Quimay, mi jefe de misión, y me tengo que contarle qué pasó en el accidente, ¿no? Sí. ¿Cuántos van ahí? Pero usted no le va aumentando. Y cada quien le va preguntando. Un herido. Le va aumentando un herido. Hay un accidente a las cinco de la mañana y ya a las diez y media que le preguntan, no, eso hubo una masacre. No, no, no. Y ya, bueno, acabó el tema de jefes y eso yo subo al canal y está la recepcionista, ¿cierto? Dios. Y dice, venga, porrita, ¿cómo le fue? ¿Qué pasó? Tome. Llegó a edición, el editor. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Tome. Llegó a dos. No falta el de deportes que está por la mañana. Reyes o cualquiera, volaron. Venga, porras, ¿qué pasó? Tome para que llegue. Y ya después que yo les cuento a los televidentes qué pasó, me pasa lo más difícil. En la casa. Llegó a la casa. Y mi esposa, que me está viendo, y me dice, gordo, ¿y qué pasó? Yo no... Y ya no quiere contar más. Ya le mandó el link. Y el tiro es que cuando llegaba Edward a la casa, la señora así. Bravo. Edward, ¿qué pasó? No, no. Oiga, Edward, ya que usted habla de su esposa, ¿cómo hacen para manejar eso? ¿Si hay arrunchi o no hay arrunchi? Claro, es más rico. ¿Qué arrunchi va a ver? Sí. Claro. Pero si se le cruzan los horarios, ¿cómo hace? No, para nada. No, porque mi esposa es odontóloga. Sí. Entonces tenemos un consultorio odontológico a propósito de los que necesiten. Sí, a ver, 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 a ver. Claro, oral guayodontología en San Cristóbal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero preséntelo como el ojo de la rocha. Sí. Está. Y los que necesiten servicio odontológico, oral guayodontología de día, de noche. ¡Ah! O sea, lo que son las ironías de la vida. El ojo de la noche tiene una mujer odontóloga. Te debería tener un optómetra. Y con ella, cuando yo llego a la casa, mis hijos se van a estudiar. Ella se queda, hasta ella abre por ahí nueve, diez de la mañana. Estamos en la mañana un rato. Por la tarde, ella llega un rato a las siete, ocho de la noche. Estamos hasta las nueve y media, más o menos, en la casa. Allá con los niños se llegan a las tres. Y los fines de semana estamos viernes, sábado y domingo, todo el tiempo. ¡Ah! Pero entre semana no hay arrunches. Entre semana... No, es difícil. En la van, en la van de Caracol. Ya, ya, ya. No, las arrunches, no. Para el fin de semana igual es más chévere, porque lo que no se arrunchó entre semana, lo hacemos el fin de semana. ¿Y a ella no le ha salido alguna vez con que, mi amor, ya retírese de eso? Porque las amenazas, el peligro, el atraco, el accidente. Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocimos de noche. O sea, toda nuestra relación ha sido... ¿Dónde la conocemos? No, no, tranquilo. ¿Roberto? ¿Usted recuerda cuando él conoció a la gente? ¿Trabajando de noche? ¡Tranquilo, por favor! ¡Ey, no se han atrevido! No, trabajando de noche. O sea, yo con ella llevo diecinueve años. Yo ya llevo el típico. Ya, ya, ya vendía tinto. No, estaba estudiando hasta ahora. Y claro, ahí quedamos. Obviamente toda la vida de nosotros ha girado en la noche. Y para que ustedes sepan, yo soy privilegiado en esta vida de tener a mis hijos todo el tiempo, para que sepan. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos, Juan Sebastián de 15 años y María Alejandra, que es la más chiquitica. Y todo el tiempo, mientras que ella estudiaba, yo me quedaba con ellos, ¿verdad? O sea, obviamente me tocaba duro, pero pues igual llegaba, se acostaban al lado mío y dormíamos los dos. Y cuando se levantaba, ella ya lo atendía y así. Pero nunca necesitamos de nadie para tener a mis hijos, para cuidarlos. Ya son las siete de la noche y diecinueve. De la noche y de la noche. Siete de la mañana, diecinueve minutos. Estamos con el Ojo de la Noche, Eduard Porras. Y los oyentes le mandan preguntitas hasta ahora y mensajes al 316-741-4665. Buenos días a la calle, mis amigos. Mi amigo Eduard Porras, mi pregunta es, ¿por qué le nace ese gusto por trabajar de noche, por informar todo lo que sucede durante la noche, no durante el día? Porque, muy buenos días. No, esto es muy emocionante. Ustedes vieron la adrenalina que todos los días sacamos los cuatro a este equipo. O sea, primero que todo, el mismo gusto que tengo yo por la noche lo tienen Freddy Herrera, que es mi conductor. Sí. Juan Pablo Molina, que es el camarógrafo. Y Cristian, que es el asistente. Todos tienen el mismo gusto por esto. Y el llegar a una noticia, ustedes dirán, es el mismo accidente, es el mismo... No, cada uno tiene una historia diferente que contar, de verdad. Cada uno tiene su drama, sea por X o Y. Y para mí es muy apasionante estar... Y saben también que es la ventaja que llegamos en caliente, como se dice en el medio, ¿no? Sí. Llegamos muy fresco, no llegamos retrasados, viejos, no. Sino que está la escena, entonces, el ir a indagar... Y además, ¿qué rindes ahora al tráfico? Uy, claro. A pesar de que ya no tanto, ¿no? ¿Ya no? No, antes, ustedes a las 10 de la noche ya encontraban Bogotá vacía, ¿no? Sí, sí, sí. En Bogotá hasta la medianoche estaba trancón, pues no un trancón de día, pero sí harto. Y la gente madruga más a trabajar ahora. Por el pico y placa y demás también. Total, desde las 3 y media de la mañana ya ve gente... Las 68 ya se ve harto carro desde las 3 y media de la mañana. Edvard, hablemos de historias. Como periodista y con tantos años que ya lleva cubriendo diferentes situaciones, ¿tiene alguna que lo haya marcado, que usted diga, indudablemente no hay día, momento en que yo no recuerde esto que me sucedió tal noche? De todo, es que hay de todo un poco, ¿no? O sea, existe el accidente que usted lo dejó marcado, ¿verdad? Los de carretera son muy complicados. Los que ha habido en la vía al llano cuando son varios fallecidos es muy feo llegar a... O sea, todos son feos, pero llegar a un accidente donde usted está a oscuras, ¿verdad? O sea, y llegar y usted no sabe qué se va a encontrar. O sea, usted caminando por un avión donde normalmente usted va en un carro y se encuentra piezas, pero uno dice, me voy a encontrar algo tirado acá, un pedazo o alguna cosa feo. Una cabeza, una orejita. O feo, claro. Usted no sabe llegar así. Un día en Madrid, Cundinamarca, se cayó un avión. Pero alguna historia sí que lo haya impactado, independientemente de accidentes o cosas, así como, por ejemplo, cuando la gente cubrió el tema de la gente que estaba caminando hacia atrás. Ay, pero es que eso fue una locura. Eso fue una locura. De verdad, eso es como de no creer. No me cree. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Para los que no la conocen. Bueno, les cuento rápidamente. Eso fue para el mes de octubre, hace ya como tres años, dos años, tres años. ¿En dónde fue eso? Que alguien me llamó y me dijo, me envió un video. Y la gente era una pareja caminando de para atrás, de verdad. Entonces, pero, ni idea. Me dijeron, eso está en la localidad de Kennedy. ¿Seguro? ¿No es mentira el día? Mira, todo pasa en la localidad de Kennedy. En un barrio en la localidad de Kennedy, pero no nos dieron una dirección. Nos dijeron, ellos salen a las 12 en punto antes del 31 todos los días. El conductor que es tan pilo para las direcciones, llegamos. O sea, ¿por qué? Por la indicación de la casa. Llegaron en reversa. La casa, todo. Y faltaban como 10 minutos para las 12. Vimos el video otra vez, vimos la casa y dijo, mire, esa es la casa. Esa es la casa donde está. Efectivamente, no lo van a creer. Mire, lo que les voy a decir es muy cierto. Empezó a oler azufre ese día. Eso solamente lo sabemos los cuatro que estábamos ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Olió mucho azufre. ¿Por qué? No lo sé. Cuando de pronto 12 en punto y empezó a salir una pareja y cogieron. Nosotros estábamos en esta esquina y ellos salieron al revés, para el otro lado, de espaldas, caminando de para atrás. Entonces, yo les dije, ellos van a dar la vuelta, esperemoslos acá. Y cuando miramos, mucha gente estaba por las ventanas mirando. Yo dije, allá está la gente para que nos cuente la historia. Y efectivamente, tal cual. Dieron la vuelta y venían de espaldas, cuando inexplicablemente, lo que les voy a decir, como a calle inmedia, ellos en el mismo compás de espaldas, se fueron a la izquierda y se metieron a un callejón, pero como si no nos hubieran visto, pero ellos no iban mirando para atrás. Y se metieron a esa calle. Entonces, todos nos quedamos como, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Quién les avisó? ¿Quién les avisó? ¿Cómo nos vieron? Alguna voz que le dijera, marica, nos pillaron. Algo así. Sí, el caso fue que una persona en bicicleta que estaba con vigilante dijo, espérenlos, busco. Y se fue en bicicleta a buscarlos. No, pero mucho varón. Y me dijo él, me dijo, hermano, no están. No había nadie. Pues seguramente, no sé, de pronto se metieron en una casa. No sé, pero no estaban. Pasó esa noche así porque me decían que por qué no los había entrevistado. Pero es que ellos no llegaron donde yo estaba, o sea. ¿Usted los pensaba de entrevistar? Salir ahí con el micrófono y cámara. Claro, yo les iba a preguntar, no, preguntarles qué están haciendo, por qué espaldas, por lo menos. ¿Pero qué tal que sean espíritus o si son personas? No, no, eran personas, eran personas, pero como en un estado, para que te hagas una idea, como inoptizados, no sé, alguna vaina. ¿Verdad? El caso es que al otro día esa noticia se volvió mundial a tal punto que al otro día ya era 31, si no estoy mal, de octubre o falta, o 30 de octubre, porque ellos iban hasta el 31, según el que me contó. Salieron, pero no dos, salió un grupo como de 30 personas, de todas las cámaras. Mire, vino, estuvo Univision, estuvo todos los canales internacionales que ustedes se puedan imaginar. Si está Rafael Covey ahí con testigo directo, eso sí, es chiste. Se quedaron allá, el caso es que al final a nadie le hablaron, a nadie, y salieron el grupo de 30 personas de para atrás, y yo al final averigüé, y según lo que me contaron, era, eso es como para echar de para atrás ritos de alguna vaina, sea brujería blanca o negra. Reversar las cosas. Pero es como reversar la situación. Si no se caían, no se caían. No, hermano, nada. ¿Y cómo tenían la cara? O sea, ¿cómo se veían? No, ellos iban como agachados, pero así, pero diciendo algo, como, pero no era muy claro cómo. Iban diciendo, yo quisiera que la tierra gira. ¿Como son ámbulos, algo así? Sí, como noctámbulos, sí, más o menos. Eduardo, ¿los han asustado en algún momento? ¿Uno siempre va a tener, digamos, como la duda? Pues ese, pero Eduardo se asusta por ver gente caminando al revés. No, eso no me dio susto. ¿Cuál es el susto? Porque uno siempre dice, claro, la noche tiene su mística, que las 3 de la mañana, que la hora, que no sé qué. ¿Cuál es el susto más grande que han tenido? Un día, que llegamos a un tinteadero en la 1 de mayo, y me cobraron el tinto a 2.000 minutos. Ahí el que empezó a caminar para atrás, Eduardo. Eduardo, y con la inseguridad de la ciudad y tantas cosas que ha tenido que reportar, además, ¿nunca ha sido víctima de algún atraco? No, no, la única vez que me han intentado robar fue en San Mateo, en Soacha, un día esperando un paro camionero, cuando existía el puente de San Mateo, y una señora me alertó, una de los tintos, me dijo, señor, allá arriba lo están mirando, acá abajo también lo están mirando, y allá también lo están mirando, yo creo que los van a robar. Abra el ojo de la noche, mi amor. Sí, y ya, y la señora nos alertó, y pues obviamente nos fuimos de ahí, ha sido la única vez como complicada. Siete de la mañana, 26 minutos, nos acompaña Eduard Porras. El ojo de la noche, estamos en vivo también en Facebook, hay mucha gente que lo conoce a usted por la voz, obviamente, ya se enamoraron de su voz, ya tienen presente, pero, como decía yo, no te hice unos segundos, si quiere ponerle cara a esta voz, que es la voz de la noticia en las noches, váyase ya mismo para Facebook y también para YouTube. Y nos vamos rápidamente para WhatsApp, 316-741-4665, mande notica de voz, ¿qué le quiere decir a Eduard Porras? Hola chicos, buenos días, para Eduard Porras, un abrazo, los sigo desde CTV, no tengo ninguna pregunta, más bien, muchos éxitos, muchas bendiciones, es un berraco, la verdad, el turno de la noche es cosa difícil, pero un excelente trabajo, siempre nos tiene bien informados. Está bonita, muchísimas gracias, la verdad, la gente es muy agradecida, y ustedes miran lo que uno se encuentra por la noche con la gente, la gente sale a tomarse fotos con el ojo de la noche, es chévere, la señora en pijama sale y va a tomar, y lo más gracioso es que muchos dicen, ¡ay, con el carro de criminalística atrás! ¡No, hombre! ¡Es serio, no es cuento! Yo siento que ese contacto con la gente, pocos periodistas tienen la oportunidad de vivirlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo hace para manejar el tema de las denuncias? Entonces, uno a veces quisiera poder ayudar a todos, poder ser ese lazo entre autoridades, entre solucionarles también lo que quieren denunciar y visibilizar. ¿Usted ha podido cumplir con esa tarea o a veces se le complica la cosa porque obviamente tantos años ya es mucho reconocimiento y también mucha gente lo busca? El problema es esto. Eduardo, porque en el noticiero publican el número de teléfono, ¿no? Exacto, ¿cómo hace? Este es mi celular, ¿verdad? Y este celular, ustedes ven todo lo azulito, pues son denuncias, todo esto, son muchos, son muchísimos, todos los días. Yo trato de colaborarles cuando, bueno, o sea, obviamente son denuncias a veces de que les llevo caro el recibo de la luz, pues se me complica porque el suelo no me alcanza para tanto, no me alcanza ni para los de mi casa. Pero trato de colaborarles a veces con el número del noticiero para que llamen directamente, ¿cierto? Y se comuniquen con un periodista en el día, llaman de otras ciudades, llaman de otros países, pero pues igual yo miro a ver dentro de lo que puedo, dentro de mi tiempo, a ver qué se puede hacer y colaborarles. Pero esto es una selección difícil y más con la cantidad de grupos también de emergencias que hay ahí, son muchísimos, muchísimos. Eduardo, siete de la mañana, veintiocho minutos. Téngame esta ahí guardadita y voy con noticados primero, pero ¿cómo hace usted con el tema de las chivas? Ya la responde. 316-741-4665, Eduard Porras, el ojo de la noche hasta ahora, en el Club de la Calle, la manda más. Hola chicos, buenos días. Para Eduard Porras. Espérame, quedará esta, listo, voy. La Calle, muy buenos días. Yo tengo una pregunta para el señor Eduard Porras. ¿Él cómo se entera, cómo se entera de todas las situaciones que pasan en la ciudad? ¿Tienen algún contacto en la policía, en bomberos, o cómo hace para enterarse de todo ese tipo de situaciones? Gracias, gracias a la Calle. Amigo, un saludo, feliz día. Es de todo un poquito, ¿no? Para que ustedes sepan, no todo el mundo trasnocha igual que nosotros. Sí. Los policías, ejemplo, trasnochan una o dos veces a la semana, cuando coincidimos con las fuentes bien. Lo mismo la fiscalía, lo mismo los bomberos. El que siempre trasnocha es el conductor nocturno, en realidad, los taxistas. Pero ya después de tanto tiempo hay fuentes, ¿no? Hay fuentes que ya de una u otra manera llegan. No, pues obviamente se nos tienen que pasar muchísimas cosas. Muchas, muchas cosas pasan en Bogotá. Pero procuramos como estar informados. Si hay alguien que me está contando de pronto qué pasó durante la tarde y la noche, que se puede desarrollar más tardecito. ¿Sí me voy a entender? ¿Entre esas fuentes hay vecinas chismosas del barrio? Claro, con las que me tomo las fotos. Listo, mi señora, yo le doy la foto, usted me da la noticia. Pero de todo, las amas de casa, es que lo que pasa es que hemos llegado a un punto, cuando tú hablas de esa familiaridad con la gente, que la gente confía más en nosotros que en las mismas autoridades. A mí me llaman en estos momentos por lo de los tubos rotos. Entonces, Eduard, pues yo creo que lo que procuro es tratar de acueducto, tener como un contacto para que no haya desperdicio, porque en ese momento no se puede, ni nunca en realidad. Pero es como con la policía. Entonces, no, es que la policía no llegó. Pues a veces uno llama desde acá directamente, venga hermano, mire que la gente tiene problemas allá con eso. Por lo menos que les llegue una patrulla, que atiendan lo mínimo de la gente, que les pongan atención. Eso es lo que quiere la gente. Uno escuchando a Eduard Porras, yo digo que todas las noticias de Eduard Porras pueden ser tragedia, pueden ser accidente. Al final siempre lo hacen reír a uno, por el tono en el que lo cuenta Eduard Porras. La familiaridad. Sí, se muere un viejito y entra Eduard Porras. Pues cómo le parece que este viejito alegrón fue encontrado en un motel de la localidad de Kennedy. Hablamos con habitantes del sector y nos contaron que este señor de 98 años ingresó a este motel con una jovencita de 25. Lastimosamente este señor falleció y hablamos con la jovencita de 25 para ver qué había pasado y ella nos dijo pues que el viejito en lugar de venirse se había ido. ¿Sí se siente identificado? ¿Qué opinas de esa voz? Lo que pasa es que esto poco a poco, no, pues es un personaje, gracias a él ya me gané muchas cosas en todos lados y la gente me dice, ay, ese es Giovannotti y le mamá gallo. Sí. Pero usted lo escucha y dice, oiga, si habla igual que yo. Claro, obviamente, claro. Sí, eso sí le parece. Hagan un cara a cara, presenten una noticia. ¡Eso, eso! ¿Listo? A ver, a partir de ese momento, Giovannotti. ¡Eso es la noticia! Lo de anoche, anoche, ¿qué pasó? Anoche, ah, sí. ¿Qué pasó anoche? Entonces dice, en el norte de Bogotá, en un barrio de la localidad de Usaquén, los delincuentes están atacando a las mujeres con armas blancas y todo por robarles un celular. Pues, ¿cómo le parece que hablamos con las autoridades y fue muy difícil que nos contestaran? Primero, porque a esa hora la policía está durmiendo y segundo, cuando están despiertos, están chateando. Esta mujer denuncia que luego del robo, el delincuente se le llevó el teléfono y además las tarjetas y le sacaron más de 20 millones de pesos. Son 20 millones de pesos. Ella habló directamente con el banco para denunciar la tarjeta. El esposo dijo que no bloqueara la tarjeta porque el ladrón estaba gastando menos plata de lo que ella gastaba. Eduard Porras con nosotros. Siete de la mañana, 33 minutos. Y llegó el momento de unas preguntas rápidas. Pregunticas rápidas hasta ahora para Eduard Porras si quiere mandar la suya. 316-741-4665. Unas pregunticas rápidas. Don Eduard, voy a decirle así con respeto. El mejor tinto de Bogotá. Ahora, actualmente, los de una tienda que trabaja las 24 horas. ¿Dónde queda eso? No, no puedo decir más. El barrio, el barrio. No, es que lo que pasa es que sean por toda Bogotá las que están abiertas las 24, que son mexicanos los dueños. Ah, sí. Sí, eso es lo mejor. ¿El sector más peligroso o que más miedo le genera? San Cristóbal Norte. ¿El sector de Bogotá donde la gente más trasnocha? Uy, huepucha. La primero de mayo con la avenida Boyacá. Sí, pero Cuadra Alegre ya no existe, ¿no? Eso ya no, ya es más por la primero de mayo. Cuadra Alegre quedaba al frente de los cinemas, ¿recuerdas? Sí, señor, sí. No, ya no, eso ya es muy poquito. Ya es más por la primero de mayo desde la Boyacá hasta las 68. Tienen comida rápida ahí por la entrada de plaza. Eso es como lo más movido siempre cada noche. Me le metí al rancho. ¿Eduard Rubéa? Sí, claro. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Qué asco? Una rumba a las 3 de la tarde. Una rumba a las 3 de la tarde. Los viernes, nosotros jugamos fútbol los viernes, nosotros tenemos equipito y jugamos contra los policías y eso los viernes por la tarde y por la noche, pero viernes. Bueno, ¿cuál considera el mejor rumbiadero de Bogotá? A mí me gustan los de salsa. ¿Sí, en salsero? El goce pagano me gusta mucho. Llevémoslo al concierto de salsa que tenemos con la calle en el Simón Bolívar. Eso. Apúntese con nosotros el próximo 21 y 22 de junio, Parque Simón Bolívar. El viernes puede ir tranquilo y el sábado también, se va tempranito. Claro, buenísimo. Totalmente. Listo, apuntado ahí, señor. Pero a lo bien, nosotros gestionamos aquí una de las boletas que usaba con su señora. Sí, obvio. Solamente con una condición. ¿Y tengo que ir con mi señora? Entonces ya no le digo la condición. Y por último, agüero nocturno. Agüero, nada, encomendarse a Dios siempre. Salgo de mi casa, encomendado a Dios. ¿Algún amuleto, una estampita, alguna cosa? Bendiciones de mamá. Sí, mi mamita todos los días me llama. Y todos los días, no la ha llamado y me va a regañar. Todos los días los llama. Mijo, ¿qué pasa? Es verdad, pero todas estas noticias que usted ha registrado a nivel Bogotá, digamos que debe tener un top 3 de noticias que pueden resultar insólitas o curiosas. Como que usted la lee y usted dice, yo no puedo creer que esto haya pasado aquí en Bogotá. Son muchas, son muchas. ¿Siniestras trágicas? O curiosas. Bueno, curiosas, hablemos más de curiosas. Como la que caminan de para atrás, por ese estilo. Puede ser un día que nos encontramos un caballo por la 26 a todas. ¿Un caballo? Sí, entonces al caballo le pusimos nombre y la vaina porque era muy curioso. Porque todo el mundo detrás del caballo y la vaina y casi llegó hasta el aeropuerto. Una persecución de película y al final... ¿Un caballo desbocado? Sí, pero no era un caballo, era una yegua. Con razón que no le paraba a bolas, ¿no? Esa es una de las... ¿Cuál más? ¿Alguna vez hiciste eso? ¿Qué pasó con el caballo? ¿Qué pasó con la yegua? ¿Qué pasó al final? No, nada, después de un operativo la policía logró detenerlo para la 26, pero se llevó carros golpeados. ¿Eso es por la vía del aeropuerto? Sí, claro. De pronto tenía un vuelo y iba a llegar tarde. Si iba para el aeropuerto era una mula. De pronto. Historias, historias curiosas. Es que no sé, no recuerdo de ti. Esa es la que más como que se me viene a la cabeza. De pronto... El borracho, ¿acuerdas que salió de un borracho que el... ¿El muerto? No, no, ese sí, 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 sí. Que fuimos a atender un muerto. Ajá, ajá. Que nos dijeron que en el barrio Castilla había un taxista que habían asesinado. Sí. Y llegamos y efectivamente el camarógrafo se bajó a grabar y lo grabó y el vidrio del carro estaba empañado y el tipo... Es que había... El supuesto muerto. El supuesto muerto. Y lo grabamos y todo. Cuando de pronto para ver a alguien en el chopito... ¡Ah, no! ¡Reviado! ¡Viviendo! Ese es un personaje. Eduard, se ha encontrado por acá. Preguntan a través de Facebook en algún momento. Saludos para NBD. Dice, ¿en alguna ocasión, Eduard, al llegar a una noticia, has encontrado con algún familiar o un conocido? Sí, claro. Un taxista que me colaboraba mucho, que fue asesinado y me encontré con la mamá. ¡Ay, Dios mío! Y la mamá me dijo... Yo no sabía que era él. Cuando la mamá me dijo, es tal, Pedro. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuál Pedro? Me dice, el que lo llama todas las noches, no sé qué. Feo. Muy duro. Duro, duro. Sí, claro, durísimo. Eduard, si hoy te preguntaran o te dieran la oportunidad de cambiar de turno o después de tantos años de hacer en temas periodísticos, no sé, un formato diferente, ¿lo harías? No sé, pues, eso es de retos, ¿no? O sea, sí, yo lo haría. Yo estoy dispuesto a todo. Me gusta el periodismo. A mí me gusta... Yo me apasiono con lo que hago. Ahorita que hay unos proyectos buenísimos, para que ustedes sepan, en el área digital. Ya arrancamos. ¿Ah, sí? Y vamos a hacer, claro. Pues, ¿cuente, aproveche y cuente? Sí, arrancamos con historias de la noche, con personajes de la noche. Ustedes van a conocer desde la diseñadora de ropa para... Así, pues, es para prostitutas. Pero así es el nombre de ella, como el artístico, mi negra grande. Y es una mujer que le hace la ropa a las trabajadoras sexuales. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué tal el negocio del putas? No. Desde ese hasta... Bueno, hay 50 mil historias que estamos desarrollando durante la noche. Buenísimas las historias. ¿Pero qué planes tiene usted para su vida? ¿Cómo se ve usted en 5, 10 años? ¿Qué le gustaría? Porque esto lo ama el periodismo y se le nota. Pero, ¿cómo se ve usted en 10 años? Uy, no me acabo yo. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? Mire, yo siempre he querido hacer un periodismo correcto. ¿Verdad? Qué bueno. En donde las cosas se cuenten como son. Hay veces que la gente dice que somos amarillistas y todo, pero es que la noticia de la noche no da para ser amarillista. ¿Por qué? Porque la noticia sola es amarillista. Es así, claro. Yo no tengo que aumentarle más de la cuenta. Yo quiero que la gente o los muchachos que están estudiando esto, esto a futuro de verdad, sepan que esto hay que hacerlo a conciencia de corazón, de pasión y que no hay necesidad de estar pegados a todo el mundo, sino que ustedes tienen que marcar la diferencia. ¿Verdad? O sea, que usted de verdad sepan y que lo reconozcan porque este es y no es el mismo del bulto al que cubre la misma fuente de todo el mundo, ni digamos, ay, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos de todos los medios? No. Usted tiene que ser auténtico y sacar cosas diferentes. A mí no me diga que sea auténtico porque yo vivo de la dimensión. ¿Es cierto que hay periodistas que lo persiguen? Sí, claro. Es complicado, pues precisamente por el estilo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos solos. Nosotros no trabajamos de la mano de nadie. En cambio, los otros medios sí trabajan, pues, aliados del resto de medios. Por eso es que casi me doy en la jeta la vez pasada con un periodista por una chica. Eduardo, un periodista que admire. Que usted diga a este periodista, lo admiro yo. Uy, hijo de pucha. A mí me gusta mucho el estilo de Néstor Morales. Ok. Y sí, a mí me gusta mucho la seriedad, lo como es él, de verdad, va como por el camino. Y me gusta mucho el trabajo que hace, lo inteligente que es Wilson Quimba y el jefe de Muschidón de la mañana. ¿Por qué? Porque él la tiene clara. O sea, si usted le llega con un tema, él dice, mire, cojámoslo por acá. ¿Sí o no? Y es por ahí. Cuando dice, uy, esta vaina no me suena. Y a él no le suena. Y es porque no le suena porque algo malo va a pasar alguna vaina. ¿Tiene ya ese tacto? Sí, tiene ese... Sí, eso. Y eso me gusta mucho de un periodista. Eduardo, usted tiene un estilo... Eduardo, ¿dónde venden el mejor pollo de Bogotá? El karma, el karma. El mejor pollo. Qué rico como hiciste el karma. El mejor pollo de Bogotá. El mejor gallo. Usted tiene un estilo particular, pero ¿alguien le empezó? ¿Alguien le empezó a decir en los inicios de su carrera que tomara ese estilo? ¿Alguien le sugirió o usted aprendió de alguien? No, mire, la primera persona que me enseñó acerca de periodismo fue haciendo prácticas universitarias con Adriana Villamarín. Quienes no la conocen, ella es la corresponsal para Univision aquí en Colombia. Ella es la popular Gilla y esa mujer trabajaba con Daniel Coronel. Entonces ella es de la escuela de Daniel Coronel. Resulta que ella siempre me recalcaba o nos recalcaba al equipo de trabajo que había que marcar una diferencia, ¿verdad? Sea de lo que sea. Entonces desde ahí se comenzó como a marcar. Ya después en Caracol Radio, con Pulgarín, en Radio Santa Fe, con Edwin Turán Ruiz, son cositas que usted va aprendiendo como que mire esos señores como marcaban la diferencia, ¿verdad? Y así poquito a poquito usted va como cogiéndose conocimiento de cada uno y al final salió esto que al final me digan peruano, no me digan peruano, amarillista, boliviano, igual. La gente lo reconoce que es lo importante. O sea, ¿usted estudió periodismo o qué estudió Eduard Purras? Comunicación social y periodismo de la Universidad Jorjeta. Con énfasis en trasnocho. Eduard Purras con nosotros, 7 de la mañana, 41 minutos, más noticas de voz a esta hora. A los que quieren saludar a Eduard Purras, a los que quieren preguntarle en el 316-741-4665. La calle, un saludo especial para Eduard Purras. Él lleva 20 años dando la noticia. Yo llevo 20 años madrugando para mirar la noticia de él. Y hace muchos años vi una nota de él de guerra de los pascuales en el codito y lo vi metido allá en la noticia. Yo le pregunto, cuando hay noticias así de bandas y todo eso, ¿él va acompañado por la policía o cómo hacen? No, ¿sabe qué no? Buenos días. No, yo siempre voy de la mano de Dios. O sea, sino que a veces uno termina involucrado en unas cosas. Alguna vez en una protesta en Suba, estábamos del lado de la policía donde estaban los de los gases y de la adrenalina terminamos en el lado de los manifestantes. ¿Lo que pasó? ¿Se acuerdan en una época de las manifestaciones? No las recientes, sino más atrás. ¿El estallido social no? Que sacaban, no, antes. Que robaban los cajeros y los saqueaban. Bueno, el caso fue que terminamos al lado de la gente que se estaban robando el cajero y nosotros grabando sin querer. ¿A qué hora terminamos acá? Tira 20 locas, tira 20 locas. Y después yo corro para atrás. Estamos donde no es. Mucho tiempo, yo corro. Pero, no sé, uno se involucra y poquito a poquito uno termina ya metido en realidad. Y se le acerca una patrulla. Camina, Eduardo, suba a la patrulla. Eduardo, ¿usted sabe quién se sube en una patrulla en una protesta? Mando ticas de voz hasta ahora. 3, 16, 7, 41, 46, 65. Buenos días, equipo. Hola. Un feliz día para todos. Un saludo para el equipo de la calle y especialmente para Eduard Porras. Eduard, ¿qué noticia te ha dejado impactado, dolido u ofendido que tú digas esto fue lo que a mí me marcó y definitivamente todavía como que se procesa o como que es injusto o cosas así? Ofendido a mí me dejó lo que iban a hacer con la familia Zamboni. Eso a mí me dejó ofendido, la verdad. Qué caso difícil ese. Sí, sí, porque fue cuando me enteré de cosas que a la familia se la querían llevar y todo. Entonces eso es feo, ¿no? Porque uno dice, querían tapar esta situación, ¿no? Y es con un niño y todo. Entonces es muy maluco uno pensar que si a esa familia se la llevan para el Cauca, ¿sí o no? Ya la noticia va a salir después, pero no iba a ser el mismo impacto. Y usted fue la persona que lanzó casi que la primicia, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros eso fue una tarea. Eso fue tarea de investigación, de caminar y de un equipo espectacular de estar averiguando dónde fue lo de la Zamboni. Pero contextualicemos a los oyentes de qué caso estamos hablando exactamente. De la niña que fue violada y asesinada por ese señor en Chapinero en un apartamento. Rafael Uribe. Que la raptó y se la llevó para el apartamento. Y claro, cuando nos cuentan, nos dieron muy poquitas pistas de lo que estaba pasando. Fuimos al sitio, pero no teníamos dirección. Nos tocó de conjunto en conjunto preguntar. ¿Cómo se enteró usted de esa noticia? Porque me llamó alguien, el ángel de la guardia. Llamamos con mi jefe, Wilson Quimay, porque a Wilson también lo llamaron. Y nos llamó alguien en la madrugada. ¿Ustedes recuerdan el caso de la niña desaparecida el viernes? Eso fue un domingo para el lunes. Yo sí, ¿qué pasó? Y esa niña la violaron, no sé qué cosa. La mataron y la encontraron en un apartamento, pero yo no sé en qué apartamento, hermano. Sé que es en Chapinero y eso. Ya, no hubo más eso. ¿No hubo más eso en ese dato? Ya. ¿Y corra para Chapinero? Corra para Chapinero, pero Chapinero es muy grande. Chapinero es una localidad inmensa. Y tocó ir y hasta que por allá en un CAI, un policía dormido fue el que nos botó el dato. ¿En dónde? ¿En qué edificio era? Sí. ¿El policía les dijo en qué edificio era? Sí, porque el policía estaba durmiendo, de verdad. No se cuenta. Estaba porofundo en ese CAI y yo golpeé esa puerta. Y salió. Entonces yo le dije, hermano, venga, tenaz lo de la niña, ¿no? Verraco. Ah, usted sacándole... Uy, hermano, que sí, que eso nos ha tenido desvelados, dice. Claro, estrategia. Y yo, pero hermano, no, 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 no dices en la sesenta. ¿Y qué en la...? Aquí en la sesenta y seis abajo, ahí en la... Así tal cual. Ya consiguió la sesenta y seis. Ah, no, ya, 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 ya. Y allá alguien allá me dijo, sí, allá todavía está la fiscalía, la SIGI, y llegamos allá. Ya después que fuimos allá, grabamos el apartamento, el conjunto donde ocurrió, y ahí ya me encontré con una fuente que me dijo, no, el tipo está allá en el hospital, en el asiento algo, donde lo llevaron recluido. Sí, y terminamos allá, y allá fue cuando ya me enteré esa historia que a la familia se la querían llevar. ¿Ese mismo, o sea, la querían llevar ese mismo día? Sí, señor, allá había mucho... ¿Quién se la quería llevar? Es que eso es un enredo, Giovannotti, y no tendría cómo probarlo, pero sí sé que una entidad, una entidad como tal, le iba a poner un avión para llevarse a la familia Zamboni para allá, para el Cauca. Y se la iban a llevar ya. Si no llegamos ahí, y lo denunciamos en Blu Radio inicialmente, y luego en Caracol Televisión, créanme que esa historia la hubieran tapado, de los intereses tan bravos que tenían en esa historia. Se los juro y no les estoy diciendo mentiras de eso. O sea, por el dinero de por medio, ¿cierto? No sé por qué habría, pero sí había algo ahí. Ese era el plan, no se sabe la intención. Ese era el plan, sí. ¿Y quiénes estaban detrás de eso? O sea, pero a la niña ya la habían descubierto, pues, ese muerto. Claro, ya estaba todo, ya estaba todo. Y querían que a la niña, o sea, ¿y se iban a llevar a la niña con la familia así o dejar la niña aquí? ¿Qué pretendían? No, no, llevarse a la familia, entiendo, llevarse a la familia para que no existieran declaraciones ni trascendencia del caso. La idea era sepultar a la niña en el Cauca, donde era la niña, o sea, ese era como el pretexto de, ay, pobrecito, vamos a ayudarle a la familia para que se lleven el... Ya, sí me voy a entender, y llevarlo allá y enterrarlo allá y que quedara allá. Entonces, uno fue, pucha, ¿no? ¿No sintió temor usted, Eduardo, de mirar todo el trasfondo de esa noticia y quienes pudieran estar involucrados en eso? ¿En ese momento no le dio miedo? No, a mí no, a mí no me da miedo eso, Giovanna, en realidad, es de que yo esté convencido y que la fuente sea la clara, porque así como yo pude decir eso, me pude haber equivocado, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues, que se retracte, que la demanda, que la anuncia, pero yo estaba seguro de lo que yo estaba diciendo, porque yo tenía todos, documentos todos, yo tenía lo que estaba pasando ahí, una de esas infidencias allá adentro, en ese momento este tipo no tenía orden de captura, ¿no? Entonces, muchas personas presionaban a los agentes de la SIGINA, los que estaban allá, se largan, ¿ustedes aquí qué hacen con mi hijo, con mi familiar? ¿Sí me van a entender? Y claro, pues, ellos no podían hacer nada porque no tenían orden de captura. Entonces, todos estaban esperando, era la orden de captura. Maniatados, maniatados. Correcto, pero entonces el maltrato de muchas personas hacia ellos sí era fuerte, ¿no? Entonces, hasta que llegó la orden de captura y ya fue que ahora sí ya vamos a capturarlo, eso que ya era muy diferente, pero mientras tanto tocaba vigilarlo, no sé a qué se fuera del sitio. Y después que nadie lo podía detener porque no había orden de captura. Eduardo, ¿y usted cómo sabe diferenciar o cómo aprende usted a diferenciar esa labor del periodista al policía? Porque me imagino, y yo lo digo como opinión, es que uno en ese caso, yo por ejemplo, trataría de mirar para que el tipo no se vuele, trataría de ayudar para que al tipo lo encanen, o sea, trataría de colaborar con la policía. ¿Usted cómo hace para diferenciar eso de periodista a policía? Lo que pasa es que hay que tener muchas versiones también, ¿no? O sea, no solamente la de la policía. Pero en un caso como el de Juliana, por ejemplo, donde uno se puede llenar de emoción. De rabia, claro. De rabia, porque no solamente juega lo que pasa, sino lo emocional. Sí. De darse cuenta que ahí puede estar el culpable y que ese culpable se puede volar. O sea, ¿cómo le da manejo a eso? Precisamente por la información que le llega, ¿no? O sea, yo tampoco me puedo llenar de emoción a decir, es que este, ¿qué tal que él no haya sido? Empezando por ahí en ese momento que estaba tan caliente, ¿sí o no? Pero entonces yo ya tenía las versiones recopiladas de investigadores. Eso fue muy rápido en una hora, ¿no? De investigadores, de lo que dijo él inicialmente, de todo lo que se manejaba en una primera hipótesis. Entonces yo ya estaba seguro que sí iba por ese camino. Pero tampoco podría entrar a juzgarlo porque no tenía ni orden de captura. Sí me voy a entender. Muchas veces, y quiero aclarar una cosa a propósito. La gente me juzga mucho y me dice que porque yo no muestro la cara de los ladrones. Ah, sí. ¿Y saben por qué? ¡Muéstrenlo! ¡Muéstrenla, rata! ¡Muéstrenla! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces cuando un juez de la República diga, usted fue el que lo asesinó, se puede mostrar la cara. Entonces usted libremente puede decir, él fue el que lo asesinó. Pero mientras tanto todos somos inocentes, ¿verdad? Todo es el presunto asesino. Correcto, sí señor. Cuando usted llega y lo están cascando, no le da como ganas de meterle una pata y... Hazle paroterapia, ¿no? No, no, no. Si usted está informando con el micrófono, pues son las 3 de la mañana, 30 minutos. Y aquí estamos con uno de los ladrones. No, 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 no. ¡Ay, güey puto! No, pero sí hay cosas indignantes, claro. A mí me indignó mucho una violación de una niña en Usme. Porque yo llegué muy fresco después de la violación. Cuando el policía me llamó, me llamó y me dijo, hermano, mira, aquí está toda la escena. Que era en un caño. Y cuando yo llegué a usted ver los cucos de una niña, ¿cierto? Y ver los zapáticos de la niña porque el perro se le quitó la ropa y abusó con la ropa de la niña abajo. Y esa cinta que ponen los policías o los bomberos, esas amarillas, también la utilizó él. Entonces, claro, yo llegué a ver esa escena y, huepucha, y le cuentan. Y me muestran un video donde el tipo eran dos niñas y cogió a la primera. ¿Qué cogió? Y se la llevó para allá. No. ¿Sí o no? Sino que el error fue que los que la estaban cuidando a la niña lo fueron a buscar al frente, a la niña. Pero la niña estaba para abajo. Entonces, el tipo cansó de accederla. Entonces, yo sí estaba muy indignado porque mi hija estaba más o menos en la misma edad de la niña. No, no. Entonces, claro, entonces yo decía, huepucha, cuando se mal lo capturen, ¿cómo me gustaría tenerlo cerquita, sí o no? Y decirle unas cositas. Pero se lo cogieron de día. Coger los microfonos. Y sí, 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 da ira también. Sí, claro. También siente esas situaciones, esas cosas tan pesadas. Pues, Eduard, hermano, muchas gracias por estar con nosotros en el Club de la Calle La Manda Más, que sean otros 22 años más. Obviamente, no está además. Menos le deseo ese trasnoche tan bravo. No, porque ya la pasión de él. Si prefiere seguirlo, si quiere cambiar la perspectiva, obviamente. Pero le hablábamos mucho en esa nota que la encuentran completica en YouTube en La Calle con K. Ahora, usted es de las personas que quiere que el joven vea el periodismo con otros ojos y créame que con todo lo que hace. Y claro, nosotros lo tomamos, digamos, no como broma, sino la trasnochada es completamente diferente. Pero usted ya está más allá de ese lado, por decirlo así, oscuro de la noche. ¿Qué le diría a esos alumnos o a esas personas que quieren de pronto decir, oiga, yo quiero hacer lo que hace Eduard Porras en unos años? Que se apasionen, que les guste, que lo hagan con amor, que lo hagan por la gente. Usted trabaja por la gente. Si usted no lo ve la gente, está jodido, ¿sí o no? Y hay que ser agradecido con ellos. Aquí me llama mucha gente a darme una bendición, las abuelitas, todo. Hay que decirles gracias. No pensar que es que usted es la superestrella y creerse eso de la superestrella, que eso sí es una mentira. Sin usted enviarles un audio, entonces la gente a veces va a decir, ay, me envío un audio, ¿será Giovanotti o será Eduard Porras? Es Eduard Porras, gracias, Marcelo, por acompañarnos aquí en el club, siempre bienvenido. Gracias. Y cada vez que usted tenga un espaciecito entre 6 de la mañana y 10 de la mañana, hermano, venga y nos date. O sea, gracias, al ojo de la noche y venga, papi, por aquí para que nos cuente qué pasó. Este es el Club de la Calle. Yo quiero llegar a la calle. Mi familia lo sabía hace rato. Yo estoy por encima de Jaray y yo me gano ese contrato. Esas fueron las palabras del Catirio José Mario. Hombre de recio valor, nunca lo habían asustado. Nunca lo habían asustado, ni siquiera en el principio, ni tampoco en el fin. Aquí llegan los deportes, el señor Jonathan Sachin. Mijo, mijo, pero es que ese es el final de la mía, mijo. ¿Qué le pasó? Un catirio, o sea, vale. Un catirio todo. Ah, la acabó todo. Oye, quéjese con el caporal y el espalda. O con el ojo de la noche, mijo. Ay, esto dice así. Qué lindo, qué lindo. ¡Rújala! Señores, ¿cómo están? Feliz mañana para todos los oyentes, televidentes y, por supuesto, al compañero Saray. Un saludo para él. Hombre, para alma bendita. No, para alma bendita. Déjelo operando. Ya el puesto es suyo, señor. Coequiperos somos, así como en el ciclismo. Hablamos de la liga colombiana porque ganaron los locales. Sí, señor. Arrancó la ronda final, la fase final, donde realmente se define quién pasa a la final, quién juega por el título. Sí, señor. Y arrancaron de la siguiente manera. Pereira, un gol por cero sobre Bucaramanga. Epa, bueno ese partido. Pero la cancha estaba llevada. Muy complicada el terreno de juego. Llevaban 22 horas que no paraba la lluvia. Estamos en medio del invierno ahora que está arrancando aquí en Colombia. Entonces estaba por allí complejo. Junior de Barranquilla venció dos por uno a Millonarios. Al final los de Millonarios estaban pidiendo un penal. En realidad para mí no hay penalti. Para mí sí hay penal. No, no hubo nada. En la última jugada. En la última jugada. Yo siendo hincha de Millonarios me quedan mis dudas, pero si era Roja cuando le pegó a Castro. Sí, el golpe sí. El golpe no era solamente penalti, sino también era, no era para María, sino era para Roja. Sí, pero además que este penal convertido por Leo Castro disimuló la mala presentación del equipo de Gamero. Sí, señor. Sí, señor. Lastimosamente fue un encuentro de toma y dame, pero donde más se tomó quedar. Sí. Y Germain Peña, Germain desde que lo sacaron de Sábado Felices no volvió a rendir en... No, no, no. Hace ser un jugador de... Ah, ya, Germain Peña. De las básicas de otros equipos. Ok, listo. Pero otra vez Andrés Ginás por una virosis, o sea, qué triste, porque estamos hablando del ocaso de un rey que es millonario. No, tampoco. No, todavía no tiene chance el azul, el embajador. Mira, el mismo Daniel Cataño, McAllister, Silva. Ellos sí le pesan mucho la ausencia. Son bajas importantes. Muchísimo. No era eso. Venga, nos dejo a todos como que esperando que es como que no va a salir. Junior dos por uno sobre el millonario. Sí, señor. El líder de Barranquilla que todavía alguna gente lo cuestiona, lo ataca, pero pues ahí va. Que le falta todavía, que es lo que decíamos que la nómina. Sí, en Copa Libertadores y en Liga están consiguiendo por lo menos lo que esperan, aunque no tienen un fútbol muy vistoso para la nómina. Sí, es una nómina demasiado costosa, que nada que cambian, igual que la gorra de Char, nada que la cambian, pero ahí sigue. Líder junior de Barranquilla en la tabla con tres puntos, segundo aparece el Deportivo Pereira, la diferencia de unos goles, Bucaramanga sin puntos y Millonarios sin puntos. Esta es la primera jornada. Grupo B, hablamos del Grupo B. ¿Qué hay por ahí, señor? Santa Fe venció un gol por cero al Deportes Tolima y Once Caldas impuso dos por cero sobre la equidad. No me diga. Ojo que ha dicho Alexis, o por lo menos se quejó en conferencia de prensa, Alexis García, la estratega de la equidad. ¿Qué dijo? Porque ha dicho, hombre, cuando ya el equipo estaba a punto de empatar, empezaron a tirarse al suelo, empezaron a hacer tiempo los de Once Caldas, se desaparecieron los chicos auxiliares, los recoge bolas. Y en eso es que ha cambiado la equidad. La equidad siempre era un equipo que cortaba el juego, golpeaba, hacía una roya. Pero ahora ha tenido como, por lo menos ha tenido una ilusión de atacar, ha cambiado un poco la mentalidad de la equidad. Si algo ha caracterizado a la equidad es que es un equipo seguro. Es un equipo que tenía una defensa rocosa. ¿Qué es una defensa rocosa? ¿Qué es como una defensa? ¿Cómo, cómo, cómo? Una defensa... Pero que te profundizaba el balón en algunos momentos del juego, pero lastimosamente en este caso no se vio. No se vio, efectivamente. Once Caldas tiene tres puntos y es líder. Segunda parece Santa Fe con tres puntos y sin puntos. Tolima y la equidad. Ojo, atención, porque pensamos que iba a jugar a mitad de semana. Ya, prográmense porque es para el fin de semana. Día sábado, Bucaramanga Junior. Ese está bueno. Alfonso López. Bucaramanga Junior. Ha dicho Dudamel, los espero a todos con camiseta amarilla. ¿Quieres que se vea el estadio lleno? Todos con camiseta amarilla. Vamos a ver si la gente en Bucaramanga cumple. Ojalá sea así. Se llevan 10.000 abonados ya vendidos. ¿10.000 abonados en Bucaramanga? Bueno, bueno. Y además que fue un golazo de Roda. Llega al minuto 59, ¿no? Pero ese es Santa Fe, ¿verdad? Santa Fe. Es que me acabo de cargar la página. ¿Va a hacer algún análisis por ahí, no? Espere que me está cargando el de Bucaramanga. Ok. Más adelante. Bucaramanga Junior. Este sábado, 5.15 de la tarde. Millonarios contra Pereira en el Estadio El Campín. ¿Eso es el día? 7.30 de la noche. El sábado también. Sábado, listo. 11 de mayo. Sí, señor. Bien, bien, bien. Domingo, la equidad en condición de local frente a Independiente Santa Fe. 5.15 de la tarde. Y el Tolima contra Once Caldas. 7.30 de la noche cerrando la jornada el fin de semana en Ibagué. ¿A Dayro se le cerró el arco? ¿Se le cerró el arco? ¿Eh? ¿A Dayro se le cerró el arco? ¿A Dayro se le cerró el arco? ¿A Dayro se le cerró el arco a usted? Un jugador que, hablemos en rendimiento, un jugador que está muy por encima de Cristiano Ronaldo del mismo Lionel Messi. No, no, tampoco. Un jugador que ya quisiera, ya quisiera a Haaland tener el hígado que tiene Dayro Moreno. Ah, no, eso sí. Dayro no, Dayro y Haaland es muy distinto porque a Dayro jala y jala chorro todo el mismo. A Dayro se le cerró en jugada como tal, ¿no? Pero de penalti marcó ayer. Ah. Para que lo tengan presente, ¿no? O sea, abriendo. Creo que como, por ejemplo, atacan a Cristiano Ronaldo que penaldo. Sí. Le dicen que porque marca de penalti, pero pues también vale. A mí también me dicen penaldo, pero no por los penaltis, mijo. Ah, ok. Sí, sí, gol es gol, dijo Vico. Pasamos a hablar del suramericano femenino sub-20. ¿Qué pasó? Porque ayer Colombia igualó uno por uno con Paraguay. Gol de Stephanie Perlaza. Me gustó el gol porque fue un centro y sin dejarla caer, tú, de primera vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Perlaza. No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Paraguay, hombre. Paraguay. No, no, no. ¿Para qué es ese torneo? ¿Para qué es? Ah, para clasificar al mundial que se estará disputando en nuestro país. Ya terminó el torneo. Brasil venció dos por cero a Perú. ¿Qué campeón? Quedó el líder de Brasil, exactamente. O sea, ya van diez ediciones que se disputa este suramericano, diez títulos para Brasil. Es que no se pueden comparar las garotas con las langarutas, mijo. No. Esas son muy bien alimentadas, muy bien. No es tanto eso, sino el nivel poblacional también influye. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, ante más cantidad de personas, ¿cierto? Sí. Más talento tiene que haber. Es verdad. Es difícil nosotros compararnos con Brasil, pero por ejemplo, casos destacables. Uruguay. Uruguay es un país pequeño. Tres millones de habitantes. Que saca mucho talento. Mucha garra. Entonces también hay que analizar los procesos. La garra charrúa. La garra charrúa, sí señor. Tabla de posiciones. Brasil líder con quince puntos. Paraguay está segundo con ocho más siete en la diferencia de gol. Y Colombia con ocho más seis en la diferencia de gol. Quedamos en la tercera casilla. No está mal. Con cupo directo, ¿no? Está mal. No, va a perder la casa. Cupo directo, cupo directo. Por ser locales. Cupo y medalla de bronce. Aparece Argentina con cinco puntos. Venezuela con cuatro. Y Perú con un punto. Así termina la liga, el suramericano, sus veinte femeninos. Ocho de la mañana, nueve minutos. Escuchan al señor Sachin, que nos trae toda la información deportiva. Ya hablamos del junior. De lo que pasó, por supuesto, en fútbol colombiano. Hablamos de las colombianas. El bronce, la verdad, siendo muy sincero. No, pues buena vaina. Una chenombe de rajas. Muy buena. Hay tristeza en Argentina, señores. ¿Qué pasó en Argentina? Falleció César Luis Menotti. Dos de las corrientes, la vilardista y la menotista. Sí, señor. Falleció Menotti a los ochenta y cinco años, campeón del mundo en 1978. Sí, señor. Me pego a la suya. Con la selección albiceleste. Y también hay felicidad en Argentina, de alguna manera. ¿Qué pasó? Para los colombianos Mayoma. ¿Cómo? Wilson, Wilson Mayoma. Ah, perdón, Alexi Mayoma. Y también C3. Manes, eh, Edwin C3. Kevin de Brownie le dicen. Kevin de Brownie, exactamente. Consiguieron el título de la Copa al empatar uno por uno con Vélez. Y en la definición, desde el punto blanco del penal, cuatro por tres. Y gol de Jerry Mina. Apareció Jerry Mina. ¿Verdad? En Italia con el Cagliari, uno por uno frente al Lecce. Cagliari, Lecce. Fue el duelo. Para que estén muy atentos. Ay, esos movimientos. Ciclismo. Ay, como es que está hablando de Mina, entonces está bailando Salsachó. Ustedes saben que toca meterle melodía y suena todo en la vida. Ciclismo, tercera etapa del Giro de Italia. Tenemos algo de sonido por allí. Vamos a escuchar el relato en este momento del Giro de Italia en italiano. ¡Chao, bambinos! Es que me pinchó la bicicleta. 166 kilómetros, pero sí se pueden conectar con nuestra cadena aliada, Caracol Sports. Allí se transmite el Giro de Italia. 161 kilómetros. Hasta el momento, ¿quién es el líder? El líder de Raycon. ¡Qué bien! Él dice Raycon, el líder. Pogachar, Pogachar. Pogachar, Pogachar. Oiga, y se cayó y se paró. Cambió bicicleta y déle pedal ayer. Increíble. Pero qué bien que Pogachar esté líder en este torneo, porque desde la contratación de Juanfe Quintero, los chars han estado malísimos, ¿no? Estamos hablando de ciclismo. De ese chars, ¿no? Sí, pero de pronto en esa también estuvieron malísimos, pero no, en esta sí está buenísimo y es Pogachar. Segundo, Geraint Thomas. El nombre del Ineos a 45 segundos. Dani Martínez, ¿se acuerda que usted lo mencionaba? Muy buen gregario, no sé cómo está yendo como capo. Tercera casilla, porque ahí llegó segundo, está en la tercera. Esta es la general, tercera casilla, el hombre del Bora a 45 segundos. Es que es un crack. Está bien ahí. 45 segundos. Rubio está a 54 segundos, el hombre del Movistar, Esteban Chávez, está a 1 minuto 24 segundos. Eso quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 3 colombianos en el top 10. Ok. Que hace mucho rato, no sé, miraba dentro del top 10, 3 colombianos. Sí. ¿Sí? No, no, no. Sí, hace un tiempo ya llevamos. 3 colombianos en el top 10 no se veía desde la lista de los más buscados. No. No, señor bendito. Igual la pena está comenzando, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener los cambios. Nairo Quintana está a 6 minutos 32 segundos, Gaviria a 40 minutos 11 segundos y Molano a 42 minutos 08 segundos del líder. Es que quedaron haciendo, pues. No, lo que pasa es que ellos van es para ganar etapas de velocidad. Ojo, hoy podemos tener noticia con ellos. ¿Sí? ¿A qué hora? Para ganar más o menos se va terminando 10.45. Ah, no, ya, mijo, ya estamos nosotros acostados en la casa. No, pero prende el televisor y caracoles. Vamos a verlo, vamos a verlo, hacerle fuerza a los muchachos. Otros deportes, señores. ¿Qué pasó? Ojo, quedamos en que íbamos a meter otros deporticos por debajo, sabrositos. Sí, señor, ¿qué tenemos? ¿Cómo va el Mundial de Trompo? No, 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 no. El ignorante va la información de ese Mundial de Trompo más adelante, seguramente lo va a tener, pero vamos a hablar de tenis adaptado en silla de ruedas, porque tenemos campeona. Angélica Bernal se quedó con la Copa Kemansayen en Turquía, fue esto. Sí. 6-0, 6-4 venció. ¿Qué goleada? No, ¿cuál goleada? No, eso es tenis. Dos set. Tenis, tenis. Ah, dos set. ¿Pero cómo así que es tenis? ¿Tenis en silla de ruedas? Tenis en silla de ruedas. Tenis en silla de ruedas. Él sabe que uno en silla de ruedas no usa tenis, pero ya es como... No, no, no. No los usa, tenis no desgasta, pero solo los usa. Para la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través de la calle, vayan y busquen la forma en la que juegan. Es increíble cómo se desplazan en la silla de ruedas y cómo conectan la pelota con la red. Son de ratas, son de ratas. Son de ratas. Son muy tesos, no hay discapacidades, hay mentes cerradas. Exactamente. Ganó la colombiana Angélica Bernal y ahora se prepara para el campeonato mundial de tenis en silla de ruedas junto a las otras colombianas, Joana Martínez y Zuleini Rodríguez. Y seguimos con el deporte paralímpico. ¿Por qué vamos a hablar? Primero que todo, exigimos respeto a los oyentes de la calle. ¿Qué pasó? Porque están diciendo que entonces el premio para ella, ¿qué le dan? ¿Unos rines? No. No, 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 ¿qué les pasa? No toquemos esos temas increíbles. Por favor, no estamos de acuerdo con lo que dice aquí, arroba Gildardo García. No, pero está bien que le dan unos rines y le sirve porque hay mucha gente que necesita también unos rines. O adaptación para la silla de ruedas, sí, claro. No es fácil, no es fácil. Hablamos de ciclismo. Doble bronce para Colombia en la Copa Mundo de Paracycling. ¿Sí? ¿Sí? En Bélgica, Paracycling. Igual, la modalidad del tenis en silla de ruedas en esta oportunidad es en ciclismo adaptado, de alguna manera, para la gente paralímpica, ¿verdad? ¿Ah? Bien. No, bien, bien. Perfecto, seguimos. No, con las manos, creo que es que se van girando con las manos. Hay diferentes modalidades. Entonces, por ejemplo, ayer ganó el colombiano Juan José Betancur, que es categoría, ojo, para que nos capacitemos aquí, aprovechemos, T2, aprendiendo la, exactamente, la letra y el número es la discapacidad. Él es T2, que es en triciclo, porque tienen algún proceso de desequilibrio, le falta alguna extremidad en la cual no se pueden mantener o tienen algún problema cognitivo cerebral. Ah, qué idea. O sea, si se caen, si arreglan. Él tuvo... No, señor, mono. No se ríe a eso que estoy leyendo, Trio. Él consiguió la medalla. Él consiguió la medalla. ¿Para qué trae la noticia aquí, hermano? Va a hacer cerrar el club. Y al igual que Andrea, Paula Andrea Osa, que consiguió en la categoría de ruta C5, por ejemplo, Andrea Osa, es que le falta alguna extremidad. Ok. O no tiene la movilidad de esa extremidad, sea brazo o sea una pierna. Ya ahí van aprendiendo todo, vea, chévere. Pero van ganando medallas de oro y ellos están buscando clasificación a paralímpicos. Ok. Natación, señores. ¿Cómo suena la natación aquí en la calle de la mandamás? Es que no suena nada. Esa fue la que perdió. Natación Complejo Acuático de París, Francia. Se llevó a cabo la jornada final de la segunda parada de la Copa Mundo de Natación Artística. Gustavo Sánchez consiguió doble oro. ¿Qué es eso? No te la pise. En solo técnico y solo libre consiguió Gustavo Sánchez y también mixto. Trabajó con la colombiana Jennifer Sequera. ¿Es mixto? Hay posibilidad de hacerlo mixto. ¿Con la izquierda y la derecha? No, mixto es géneros, hombre y mujer. Tuvieron la oportunidad y consiguieron la segunda posición detrás de los españoles Calvo y Cáceres. Entonces ahí estuvieron también los colombianos en la parada de Copa Mundo de Natación. Oigan, me parece increíble que Sachin haya traído de todos los deportes del mundo y no haya dicho que el Real Madrid es campeón de la liga. Ya le voy a decir eso. Ya vamos para allá. Es que se nota que el señor culé. No, ¿qué? No, no, no. Sí, Sachin se le nota que es culé. Blanco, blanco, merenguillo. Esos todos los días culé y culé por ahí. ¿Cómo suena el judo en la calle la mandamás? Efectos de judo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, me rindo, me rindo, me rindo! Es un duelo entre asiáticos y colombianos. ¡Me rolluta! Cuatro medallas para Colombia en el Panamericano en el Open de judo que se disputa en Santiago de Chile. Dieciséis países compitiendo y nueve colombianos. La medalla de oro se la llevó la colombiana representante del Valle del Cauca, Brenda Olalla. ¿De historia? ¿Ayudo, ayudo? Judo, sí, en judo. No, que yo ayudo. Y los cuatro bronces, la colombiana lo consiguieron los 78 kilogramos. Y los cuatro bronces fueron de Heidi Santillana, Ingrid Chocó, Weldy Gulu y John Caicedo. Y ahora sí, démosle gusto al señor Cuervo. Faltan cuatro jornadas y ha conseguido el título 36 en el Real Madrid. ¿Cuántos colombianos en el Real Madrid han pasado? Congo uno, James dos, James Rodríguez. Creo que ya, ¿no? No, señor, no, señor. ¿Hay más? Faltan dos. ¿Qué más? Pistas, pistas. Uno que ya no nos acompaña, pero que fue referente. Ese hombre, Rincón, Rincón, Rincón. Freddy Rincón, y falta uno. ¿Pistas? Nariñense. Nairo Quintana. No. Nariñense, Nairo de Poyacense. ¿Nariñense? Sí. Los oyentes disparen ahí, pues, como quien dice, tiren en el Twitter. El que hay información se gana una boleta para el concierto de salsa, el que es el nombre. Ahí está. Listo, todavía no lo vemos, démoslo al final. Entonces, tenemos tres colombianos en el Real Madrid hasta el momento. A mí Rodríguez. Pero es que no está tiempo de buscar. Edwin Congo. Edwin Congo, sí. Edwin Congo, es que no ha existido más. O sea, jugador, solamente esos tres. Falta un cuarto que hizo parte de la plantilla del Real Madrid. Búsquenlo ahí y me cuentan. Reciente, ojo. ¿Reciente? Sí. ¿Reciente? Nariñense. 87 puntos ha conseguido el Real Madrid de 102, 27 victorias, una sola derrota en 34 compromisos. Impresionante. Lo ha conseguido. La única derrota fue contra el Atlético de Madrid. ¿No es Juan José Narváez? Sí. Ah, Juan José, claro. Bueno, lo que pasa es que este joven de 18 años ya puso a sonar su nombre en España y en Europa, además jugando en la División Juvenil A del Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del Bermas. ¿Del Bermas? ¿Cómo así el Bermas? Bermas. Uno de los más poderosos del mundo. Juan José Narváez es un pastuso que juega en el Real Madrid. Jugaba, ya no está por allá. ¿Pero entonces no le fue tan bien? Yo la verdad no lo tenía como claro. No, hizo parte de los procesos formativos y alcanzó a ser por allí. Es un jugador canteriano. Hoy en día lo vemos los sábados diciendo, ¡cuy! Oiga, ¿sabe quién está, qué grita? ¿Cuy? ¿Quién? ¿Quién Betian? El jugador del Borussia Dortmund. ¿Qué pasó con qué Betian? Bueno, cuéntese caso. Debutó ayer en el duelo del Borussia que ganó 5 por 1 sobre el Audurgo, pero resulta y pasa que se están preparando para el duelo de mañana contra el Paris Saint Germain y todo el mundo dijo, ese es el centrocampista, la joya que tiene que estar, que no sé qué tal tema. Pero parece que no va a poder estar. ¿Por qué? Porque tiene que presentar el equivalente al examen del IFES en Colombia, en Alemania. Es un pelado de 18 años, está en el colegio y le dijeron, no, es que usted mañana tiene que presentar el examen. Y no va a poder estar en el duelo de semifinal decisivo de la Champions League. Oiga, si han visto casos así, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a Hugh Minson, el jugador del Tottenham, al delantero. Sí. El Son Son. Que se lo iban a llevar a prestar servicio militar. Tuvo. Tuvo que prestar servicio militar. Sí, que ese año no salió en el FIFA, sino en el Call of Duty. Este es el Club de la Calle. Ocho de la mañana, 28 minutos, aquí estamos en el Club de la Calle, la mandamás, desde tempranito con ustedes, desde las seis de la mañana y atentos porque en este mes de mayo estamos llenando las billeteras con hasta 10 millones de pesos. Y vean, nos vamos muchachos para las calles de Bogotá porque Seba López está desde la localidad de Usaquén y va a entregar, vea, la calle sí cumple y va a entregar dinerito, papá. Personas que se estuvieron inscribiendo, que estuvieron pendientes de la calle, la mandamás. Seba, mijo, buenos días. Roberto, papá, ¿cómo están, chicos? ¿Vieron o no? Feliz mañana, ¿cómo vamos? ¿Qué onda, papá? ¿Qué anda haciendo? ¿Preparadito para entregar ese billete o qué? Oiga, hoy es día de entregar platica, hoy es día de entregar 500, 600, 800 y hasta un millón de pesos, muchachos. ¡De paz! Y les cuento que estamos en este momento en el barrio Delicias del Carmen, esto es aquí en Usaquén y estamos listos porque me encuentro con Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿estás bien? Karen, ¿en tu calle qué se escucha? La calle, la mandamás. ¡Paso! Bueno, Karen es una de las afortunadas a la cual le vamos a regalar, le vamos a entregar hoy y le vamos a llenar la billetera porque en el mes de mayo les llenamos la billetera a nuestros oyentes. Karen, ¿cómo te registraste? ¿Cómo te inscribiste aquí en la calle? Llamé al programa El Tormento, bueno, al presentador, hace las 12 de la tarde. Ah, calle Nateando. En calle Nateando. Y nos llamamos, me hicieron unas preguntas sobre los programas, los presentadores y gané. ¿Ya? ¿Con cuánto te inscribiste y para qué? Me inscribí con 500 mil pesos para la universidad. ¿Para qué la necesitas? ¿Para pagar de pronto el semestre o algún crédito que debes aún de la universidad? Un crédito. ¡Ay, ay, ay! Listo, chicos, entonces vamos a hacer la entrega en este momento porque la calle sí cumple y estamos aquí en Usaquén, en Delicias del Carmen y por favor, hay en estudio de 50, 50 me ayudan a contar. ¡Háganle, mío! ¿Y esto qué dice? ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Sí, señor! ¡10! ¡15! Pues de 55, no, más bien de 50 en 50. 50, 100. Listo, más bien. ¡No, Pedro! ¿Por qué esto queda grabado? ¡Háganle, pues! ¡50! Vamos a hacerlo de 50 en 50. ¿Listo? ¡50! ¡100! ¡150! ¡200! ¡200! ¡250! ¡300! ¡300! ¡300! ¡400! ¡No, lo hice mal! ¡No, pero es que lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal! Espere, venga. De 100 en 100, más bien. A las 8 de la mañana, 31 minutos, 8 de la mañana, 31 en la calle 96.9, en este instante, está Sebas entregando, regalando billete a un oyente que lo necesita. Lo estamos regalando en este instante, a partir de este momento. ¡Ojo! Cuente, cuente en cámara, cuente los... De 100 en 100, de 100 en 100. Venga, Sebas, cuente en cámara y cuéntele a los oyentes cuánta plata tiene usted ahí en la mano. Vea, en este momento... Sí, ¿cuánta plata tiene? ¡Hijo de madre! ¿100? ¡200, 300, 400, 500 mil pesos! ¿Cómo se llama la oyente que tiene al lado, Sebas? Karen, Karen. ¿Se llama Karen? Karen. Entonces, Karen. Ya la entrevistamos y todo, Karencita. Salveme, ahí llevo a Noti. Hola. Hola, Karen. Desde el club de la calle, la emisora de la calle llega hasta su casa para regalarle ¡500 mil pesos! ¡Aso! ¡Aso! ¡Tome, cuente, por favor! Cuente ese medio millón de pesos que le regala la emisora a la calle. La esperamos aquí, Karen, en el club para que nos cuente cómo fue esa experiencia recibiendo esos 500 mil pesos. Karen, ¿cuándo vienes a ese programa con nosotros? Se transmite a la edice evitas, porfa, que cuando se pasa por acá por el club un viernes para que venga a contarnos la experiencia. Yo solo es que usted me diga y yo llego allá. Bueno, Karen, envíale un mensaje a todos los oyentes de la calle que te acabamos de regalar 500 mil pesos. Eso, bien, que un mensajito para todos los oyentes, que es verdad que la calle sí cumple y que te acabamos de entregar esos 500 mil pesos. No, sí, es muy cierto, los invito a que escuchen la calle, de verdad, pagan. Eso, y que para la próxima no me ven tan menudito que no se contará así. ¡Felicitaciones! Ya son las 8 de la mañana, 33 minutos, y llegó el momento de tener información importante. Hace 33 minutos arrancó la recesión del día porque hay más de uno que está embolatado o embolatada ahí. ¿Qué pasó con el agua? Pues que si están estos barrios, que dijimos temprano, entre ellos Chapinero, pues no va a tener agua hasta mañana a las 8 de la mañana. Pero a esta hora, Martica, tiene noticia importante de orden público. ¿Qué está pasando? Capturan a tres delincuentes tras robo a pasajeros del CIP. Esto fue gracias a que una de las víctimas alcanzó a avisar a la policía que se encontraba patrullando la zona. Iniciaron la persecución, los delincuentes empezaron a disparar y en ese intercambio de disparos, uno de los delincuentes fue herido y trasladado a un centro asistencial. Los hechos ocurrieron en el barrio La Joya, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y según las autoridades, los tres sujetos se subieron al buzo en una parada. Miren, mucha atención. ¿Qué pasó? Empezaron a intimidar a los pasajeros con un arma de fuego, robándoles sus pertenencias. Sin embargo, la policía pudo dar con la captura de estos ladrones, incautando un arma de fuego calibre 38, la recuperación de los elementos que les habían robado a los pasajeros y, por supuesto, entregando un parte de tranquilidad a la ciudadanía en ese sector, allí en la localidad de Ciudad Bolívar. Estas son las noticias que les contamos hoy aquí en el Club de la Calle. Este es el Club de la Calle. Hay una noticia que en este momento le está dando la vuelta al mundo y arrancamos con la primera noticia. Pendeja para gente que no es tan pendeja. Y este man, si no fue pendejo, me van a disculpar, pues, pero no. ¿Qué hizo? Pues es cura, ¿no? Sacerdote. Y utilizó fondo parroquial de la iglesia, de la parroquia, sí. Ah, la bobadita de 40 mil dólares sacó del fondo parroquial. Adivinen para qué. ¿Para arreglar la iglesia? No, todo el mundo pensaría eso. ¿Para ponerle marcapaso al corazón de Jesús? No, no, no. ¿Para irse con un culito? No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se ve en la viña del Señor? Ya, ya, ya. ¿Cómo se ve en la viña del Señor? ¿Cómo se ve en la viña del Señor? No, pero no, 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 fue para eso. Todo se ve en la viña del Señor. ¿Para qué cree que este sacerdote utilizo 40 mil dólares del fondo parroquial de la iglesia? Para poner a la dolorosa. Para cualquier cosa, pero lo que sí podría asegurar es que no lo usó para ayudar precisamente a los más necesitados. Se gastó 40 mil dólares este señor jugando Candy Crush y Pokémon Go. ¿Vieron? Parecido. El padre apareció a través de redes sociales dando una excusa donde decía, yo no sabía que ese dinero no podía utilizarlo para mis cosas personales. Y los feligreses le decían a través de redes sociales, le decían, padre, pero explíquenos en qué se lo gastó. Hija mía, yo me gasté el dinero porque me embalé con una platica que debía en Candy Crush y en Pokémon Go para comprar muñecos, para comprar, mejor dicho, se gastó la plata en Pikachu. Es que me era muy fanático a Pokémon, sí, de hecho, de hecho, las hostias las tiraba y decía, Pikachu, yo te delito. Este es el Club de la Calle. Las noticias más importantes en el Club de la Calle. 8 de la mañana, 47 minutos. A esta hora, nuestro compañero Pipe García nos cuenta qué sucedió el fin de semana en hechos de orden público. Exactamente en la avenida 30, al finalizar el partido de... Independiente de Santa Fe, sí, contra el Tolima. Contra el Tolima. Sí, general. Este fin de semana se registró la siguiente situación. Nuestro compañero Pipe nos cuenta qué fue lo que pasó. Un grave hecho de violencia se registró en plena vía pública de la Carrera 30 en Bogotá en la noche del domingo 5 de mayo, luego del partido de fútbol entre el Deportes Tolima y el Independiente Santa Fe. En un video difundido en redes sociales se ve el momento en el que varios delincuentes que se metieron a una estación de Transmilenio de manera irregular amenazaron con machetes al conductor del bus, quien les había dicho que se bajaran del sistema. Estos hombres, al ver que el conductor del bus se bajó del vehículo, asustado por las amenazas, también se bajaron por la puerta de adelante y con amenazas lo obligaron a que se subiera nuevamente, momento en el cual el conductor volvió a su puesto de trabajo y arrancó el bus de manera inmediata para evitar ser agredido por los delincuentes. El coronel Javier Llerena es comandante de policía en Transmilenio. Ingresan de forma irregular a la estación, el bus hace la parada, ingresan al bus, al conductor al ver esto, lo que hace es bajarse el bus, los hinchas lo que hacen es decirle, subas el bus, necesitamos salir de acá, lógicamente generan alguna presión con las armas cortopunzantes y frente a esto el bus sigue su ruta normal, es interceptado en la estación de comuneros por la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, como no hubo lesiones personales o algún tipo de hurto, a estos hombres los dejaron en libertad y solo les impusieron comparendos por entrar irregularmente al sistema, por el porte de las armas blancas y por la riña. Se individualizan estas personas, se les ponen tres comparendos por portar armas cortopunzantes, por reñir y lógicamente pues por la evasión del pago. Según el coronel, teniendo en cuenta que no hubo afectación a la vida, ni lesiones personales o hurtos frente a las víctimas, a estos hombres se dejaron ir hacia su ciudad de destino en el departamento del Tolima. Pipe, muchísimas gracias, esta es la delicada situación que se ha registrado en diferentes puntos de la ciudad. Las noticias de Bogotá se las contamos aquí en el Club de la Calle. Este es el Club de la Calle. 8 de la mañana, 50 minutos. Que esa canción... Que había bebé, que no había bebé, que si había... Alina Lozano... Yo quiero que usted lo diga ya, ya, porque... Ay, Dios mío. ¿Hay bebé o no hay bebé? Pues la actriz de 55 años nos estuvo contando por medio de las redes sociales, primero con una prueba de embarazo de orina que estaba embarazada. Luego, pues mucha gente no le creía, luego se fue a hacer un examen de sangre, el cual también salió positivo. Y por último, acaba de publicar exactamente, nunca hubo bebé. O sea, no hubo bebé, pero escuchemos las razones que nos da Alina Lozano. Sóbulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo. No hay nada que altere los test, amigos, porque yo, digamos que nunca profundicé en todo el proceso como es, ¿cierto? Porque pues creo que no habíamos terminado nunca de documentarlo, pero es un proceso largo, amigos, que no sucede a la primera vez ni a la segunda vez. Bueno, es un proceso de estar a la expectativa, de estar con la ilusión y de estar haciendo lo que dice el médico a la receptora. Ahora, en mi caso, hay una hormona que no se le da en todos los casos a la mujer, pero que en mi caso sí fue, que se llama Ovetrel, que es un medicamento. Yo, la verdad, yo le creo porque sí han pasado otros casos de que la mujer está embarazadita y resulta que no tiene el feto. Por eso siempre se le recomienda a las mujeres anunciar su embarazo después de los tres meses, cuando ya tienen alguito, cuando ya se ve en la ecografía la formación del feto. Pero en el caso de ella, se adelantó, anunció la noticia sin una ecografía y es donde está el error. Pero igual también por la de ella. ¿No va a tener hijo? ¿No va a tener hijo? ¿No hay bebé? ¿Nieto? Ni hijo, ni nieto, ni nada. Pero una ecografía de Alina, ¿eso cuenta como arqueología? Tranquilo. Muchos odiosos. ¿Saben que algunos comentarios de la gente, como Martín París XIV, la decadencia absoluta de alguien que en su momento fue una gran actriz? Buenos días, ¿con quién? Espere que termine la noticia y ya pasamos la llamada. ¿Y qué más dice la gente? ¿Usted no dice que tiene un espacio para los oyentes? Sí, claro. No, mentira. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Con Angulo. Ah, Angulo. ¿Qué tan raro hace rato nos llamaba? ¿Qué más, mijo? Para participar del programa. Claro, ¿quiere participar con el tema o que quiere participar, papá? Quisiera escuchar los comentarios de la gente. Ah, bueno, claro que sí. También dice Natica, anciana con problemas psiquiátricos. También por acá pone Judy Tope, definitivamente esa señora perdió hasta la moral. Dice Cata Sierra, ¿qué boleta esta pareja? ¿Dan una pereza? La verdad, la gran mayoría de comentarios no son tan positivos. Pero yo siento que la verdad, ella sí estaba embarazada, creyó nuevamente. Yo no le creí mucho, perdón, pues, pero yo no le creí nunca. Un tema de marketing, redes sociales, es que la gente por el tema de redes sociales, likes y por estar virales, hacen cualquier cosa o recurren a cualquier cosa. No, tampoco. Bueno, también, pero... Dice, de pronto a alguna, no sé, Ana Sofía Henao, Elizabeth Loaiza, alguna modelo que quiera ganar likes, que quiera hacer embarazada, yo. Yo sí te ayudo. ¡Gratis, gratis! Y no por likes, o sea, a mí likes, esa idea me gusta, pero... Ahora, doña Alina Lozano, no. Porque hay que respetar el noviazgo que tiene con Jim. Claro, el matrimonio. Sí, el matrimonio, claro. Se casaron, ¿no? Se casaron. ¿Yo cómo eres casado? ¿Cuántos años que tiene pelado? ¿Jim qué? Veinti pico, veintitrés, veinticuatro años. Jim Velázquez. Jim Velázquez. Buenos días para participar en el programa. Sí, señor, cuéntenos. Cuéntenos. Señor Cuervo, ¿es que usted no tiene madre? ¿Cómo? Sí, claro, claro, que sí tengo un saludo para María Eugenia Cuervo en Medellín. Bueno, ¿y entonces por qué se burla usted de las mujeres mayores? ¿Acaso usted cree que es que la novia que usted tiene, tiene una juventud eterna? No, yo no tengo novia, yo no tengo novia en este momento. Lo que pasa es que uno hace comentarios a veces con... No tiene, no tiene, ¿no? Entonces, ¿quién es este cuervo? ¿Por qué está rojo el Cleo? ¿Con quién fue a Villa de Leyva? Cuente. Ángulo, eso le importa a los oyentes. ¿Qué dice usted, Ángulo? No, pues como usted se está burlando de Doña Lina, una señora adulta. Una señora Asia. Usted diciendo que no se va a hacer una ecografía sino arqueología. Sí, pero ¿tienes el contexto del chiste o no? No, la verdad no lo entiendo, Cuervo. Me parece que ustedes están faltándole el respeto a una mujer mayor. No, 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 señor. La verdad es un comentario y eso es un programa también de comedia, entonces se le mete algo y quinta es de comedia. No, yo lo he escuchado y es más de información que de comedia, la verdad. No, gracias a su punto de vista. Es muy valioso para nosotros. Se está burlando de Doña Lina Lozano, que es una mujer respetable. ¿Le gusta? A mí me gusta Doña Lina Lozano y me parece muy de mal gusto que ustedes hagan apuntes sobre ella porque ella se va a sentir ofendida y los seguidores de ella también. Igual ella casi ya no escucha mucho. Este es el Club de la Calle. Noticia importante de movilidad hasta ahora, volcamiento en la ciudad de Bogotá. Un grave accidente, Roberto, tuvo lugar hace unos momentos. Esto se registró en el barrio Villa Sandra del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Un bus de servicio público terminó volcado luego de que el conductor perdiera el control del vehículo al intentar subir la pendiente de una vía en mal estado. ¿Hay víctimas? Hasta el momento, según las primeras versiones, se habla de 15 heridos. Esta es una noticia en desarrollo y que le estaremos dando contexto a lo largo de la mañana. Por ahora, en otra información de orden judicial, pues hablamos acerca de los operativos que ha venido desarrollando la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que han podido registrar y lo que nos han informado. Escuchamos a esta hora de la mañana, 9-4 minutos, al mayor Alfonso Martínez, su comandante de la estación de policía de la localidad de Usaquén, quien nos da el siguiente informe. En el marco de la Operación Bogotá, el día de hoy la comunidad se comunica con la línea de emergencia 1-2-3 informando sobre un hurto en la calle 116 con carrera 17. Inmediatamente la patrulla llega al lugar de los hechos y se procede a entrevistarse con la víctima de nacionalidad extranjera, donde le manifiesta que le habían hurtado un celular y le habían ocasionado algunas lesiones personales. Inmediatamente se procede a activar el plan de encandado y se logra la ubicación de las tres personas. Se realiza el respectivo registro y se le encuentra en su poder una arma traumática, un arma blanca y el celular de la víctima. Se procede a dejar a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico y fabricación y porte de armas y también por el delito de hurto. Muy bien, las noticias de Bogotá se las contamos aquí en el Club de la Calle. Las noticias más importantes en el Club de la Calle. Ya son las nueve de la mañana, cinco minutos. ¿Alguno de ustedes ha viajado a China? No. La verdad. ¿Por qué? ¿No han tenido la oportunidad de ir a China? No. ¿Qué ha pasado en China? No, pues que dicen que obviamente en China están en el 2080 en cuestión de tecnología y acaban de lanzar unos nuevos baños públicos en donde usted ingresa normal, pero le van escaneando la orina para detectarle a usted problemas de salud. Yo conocí los baños de Japón el año pasado que viajé en la Vuelta al Mundo en 80 Risas. Sí, señor. Y son los únicos baños con Bluetooth que yo he conocido en la vida. ¿Con Bluetooth? Que tienen calefacción, tiene un chorrito de agua que sale y le lava. El Arnoldo. El Arnoldo, sí. O sea, para mí era, pues imagínense, yo aquí en el tercer mundo, yo que estoy acostumbrado que lo más tecnológico que tengo en el inodoro es una botella de gaseosa dentro del tanque para ahorrar agua y encontrarme con estos inodoros, con Bluetooth, con musiquita, eso es impresionante. Yo conocí a uno en Tailandia, también fue una tecnología, pero ese funcionaba era hablándole, no muchas ideas, en serio. O sea, uno que hubo, saque agua. Sí, o sea, tenía todos los idiomas y usted le decía... También le decía, haga la fuerza por mí también. Más o menos, abrir tapa. Tapa, calentar, taza, toda la cosa. Además, cuando se tapaba el sanitario había que llevarle un psicólogo para que pudiera vaciar, era impresionante. Vea, cuesta tres dólares la entrada a este baño y está haciendo sensación en China en este momento porque obviamente usted ingresa a orinar y automáticamente usted apenas termina de orinar le arroja un examen médico de posibles indicadores de su salud, que si está bien usted depresión, que si está bien con la vaina, entonces usted básicamente entra a hacer pipí a un baño público en China y automáticamente entra también al médico. No me gusta, entra uno a orinar y sale cagado de susto. Pero eso es muy... ¿Cuánto vos cobras? Tres dólares, baratico. ¿Para que le detecten una enfermedad en la orina? Claro, no, barato. Va de pompotrero, parcero, póngase a orinar y si las hormiguitas se le suben por el chorro, eso es diabetes. Este es el Club de la Calle. Aquí está Vicente Fernández, sigan llamando 652-8525. Ustedes tendrán la oportunidad de irse para varios de nuestros conciertos y también que le llenemos la billetera con hasta 10 millones de pesos. Acá entrenos. 9 de la mañana, 15 minutos. Si usted alguna vez se ha preguntado qué debe tener en cuenta para sacar la cita del pasaporte y no sabe cuál es la respuesta, aquí en el Club les vamos a contar. Yo estoy embalado con eso, Marta. ¿Por qué? Porque yo tengo que renovar. Creo que ya se me vence como en dos meses, pero no tengo ni berraca idea porque yo saqué el pasaporte hace cinco años, ya tengo que renovarlo y no sé dónde voy a ir porque es como cuando uno cambia el pago del seguro del carro. Ya no se puede pagar igual que antes, toca por aplicación. ¿Qué tengo que hacer? Marta, y además que los oyentes nos cuenten si han tenido algún contratiempo para la sacada de su pasaporte porque yo intenté sacarlo el mes pasado y les digo la verdad. ¿Qué pasó? Me tocó pagarle a alguien, como una persona que hace esos trámites. Trámites. Sí, para que me ayudaran a sacar la cita porque esa página nunca en la vida sirve, mi hermano. Mire, acá nos dieron precisamente unas recomendaciones, además también de advertirnos acerca de los tramitadores, que muchos de ellos se aprovechan de la ingenuidad de las personas o por querer de pronto solucionarles este dolor de cabeza que más de uno tiene a la hora de agendar la cita y resultan siendo ladrones. Estafados, sí. Terminan estafando a las personas. No, pero a mí no me estafaron, a mí me sacaron la cita, cosa que yo no pude hacer en la página ahora. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer lo mismo, simplemente le digo lo que yo intenté hacerlo por la página, legalmente, como es, pero no pude. Pero eso pone como unos horarios todo temprano, como seis de la mañana salen todos y un momentico y ya se va la página. Es que me tocó también con alguien sacarle esa palabra. Oiga, no llego a las seis de la mañana al programa que me están pagando para madrugar a una cita. Pero mire, más o menos el orden de las cosas es así. La página del Ministerio de Relaciones Exteriores ya habilitó y las citas las dan de domingo a jueves. La opción que usted tiene son estos días para obtener esa cita a partir de las cinco de la tarde, porque tiene que buscar la cita por medio virtual, ¿verdad? Sin embargo, pues como nos comentaban acá mis compañeros y muchas personas lo han expresado, es toda una odisea para poder conseguir una cita. Entonces, usted qué debe tener en cuenta y las recomendaciones. Primero que entra a la página oficial, ¿cierto? De www.trámitesmr.cancilleria.gov.co A raíz de todas las situaciones y los robos que se han presentado por falsas páginas, resulta que hay personas que lamentablemente ingresan a un link que dice sacar cita para pasaporte. Abren el primer link que se les atraviesa sin verificar si es el de la Cancillería o no y han caído en estapas. Ah, ya, ya. Ya mismo, vea, manden notica de vos. 316-741-4665. Han tenido lío con el pasaporte. Para sacar el pasaporte, cuéntenos qué lío ha tenido y también entre todos nos ayudamos, porque mucha gente lo quiere decir, están en plena fila y llegan, vea, hermano, ¿qué pasa de esto? Y preven a la gente, pon a evitar que lo tomen a uno. 316-741-4665. Entonces, otra recomendación. Desde el domingo, que habilitan hasta el día jueves para que usted pueda agendar la cita, no espere que sean las 5 en punto. Desde las 4.45 más o menos, esté usted pendiente e intentando con el sistema. De manera que cuando usted se conecte o empiece a introducir los datos, no sean ya las 5 y 10 o 5 y cuarto, porque a esa hora ya a las 5 y 10, 5 y cuarto, ya las citas ya están totalmente colapsadas, ya ahí no tiene oportunidad. Otra recomendación importante, tenga la información de su documento de identidad, como la fecha de expedición, entre otros datos, de manera que solo deba copiar y pegar, y no que usted ingrese a la página mientras va a buscar la cédula y a revisarlo. No, y sobre todo cuando toca meter la dirección. Cuando toca meter dirección, eso es carrera, bis, e, sur, norte, transversal. Y mientras uno va poniendo todo eso, ya pierde la cita. No, ya está en parado. Mientras va y busca las gafas, a ver para poder mirar todos esos números. Ay, se le perdió la cita. Sí, eso nos pasa a muchos. Sí, sí. Otra cosa. Pero es bici a 35 años que ya pasaba. Si ustedes no han elegido la sede o no saben exactamente qué día podrían asistir y el horario en el que podrían asistir, pues cuando entren a la página y se pongan a revisar, a ver cuál sede les queda más cerquita, ahí en ese momento sistema se puede caer o se puede quedar por fuera porque las citas volaron. Entonces, tenga esa información a la mano y tenga claro el momento en que usted puede ir y la hora que le sirve. A esta hora los escuchamos a ustedes. 316-741-4665. ¿Ha tenido algún problema para sacar el pasaporte o de pronto esos tips que le puedan dar a personas como yo, que tenemos que hacer esa vaina antes de que se acabe el mes para que no terminen tumbándonos? 316-741-4665. La calle la manda más. Les cuento que mi cita nunca la logré. La logré un día en tanto buscar de 5 a 6. De 5 a 5 y 10 ya lo han sacado, ¿no? El sistema. Logré la de mi esposo. Y yo llegué allá con él y imagínense que no se atendieron a los dos. Y ahí en la entrada de la sede centro, no se da sede norte o la otra sede de Chapinero, pero en la sede centro estaban diciendo sin cita sigan. No hay gente casi que esté ahí. Había muy poca gente ese día y pues estaban de acuerdo a foro permitiendo entrar sin cita. Y sencillamente era que uno tuviera lo que cuesta el pasaporte que están 218 mil pesos o si tiene el descuento de votación, con el certificado llevarlo y le dan a uno un descuento. Como 20 mil pesos se ahorra uno ahí. El 10%. Bienvenido amigos de la calle, los admiro y los debo. Eso está muy bien. Yo tengo un amigo de una litografía que se lo imprime en 120 mil. No, 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 no. Y finalmente, miren, como lo decían, es importante que si usted está tratando de buscar esa agenda, de pronto no corre con la suerte como con la historia que nos contó la oyente, si lo tiene que hacerlo, pues intente desde un computador y desde su móvil. Trate de hacerlo con dos dispositivos para que sea de manera más rápida y no espere que sean las 5 y 10 o 5 y cuarto. Le toca estar con antelación. Aquí acaba de entrar a ese link que dice la Cancillería y dice, apenas le doy clic, de una vez sale, no hay citas disponibles. Ya sé que no hay 22 de los horarios. Pero al menos déjenme averiguar, pues. Al menos déjenme decirle cuándo voy a ir. Al menos salude. Abrió buena página de las boletas para ir a ver a Shakira Stéder. Como así, Giovannotti. Recuerden, importante los horarios. Es de domingo a jueves a partir de las 5 de la tarde. Usted empieza a ingresar con antelación para que no le pase de pronto lo que es Giovannotti, que empiezan a mirar a la loca y no saben si ya están disponibles Yo a la loca no la estoy mirando. Estoy mirando en la página. Estoy en la página de la Cancillería, señor. No es Ricky Martin. Respeten, por favor. Más notas de voz. Más notas de voz. Más notas de voz. Recomendación para lo del pasaporte. No utilicen Google Chrome como navegador porque no entra en Internet Explorer, que es mejor. Más notas de voz. Buenos días, la calle la manda más. Aquí hemos conectado con el club. Escuchando a los de New Jersey, muchachos. Referente al tema, esto yo renové el pasaporte ahora en febrero más o menos. Esto llegó al país, hago la cita previamente, lo hice, lo hice por la página y no, parce, todo súper sencillo. O sea, nada, nada de otro mundo. Eso fue, entré, tomé las fotos, pagué y listo. Y a las ocho días ya tenía el pasaporte nuevo. Bueno, muchachos, excelente día para todos. Abrazo, papá, New Jersey a esta hora. Oiga, yo creo que también de pronto es por la fecha, ¿no? ¿Será que se complica por diferentes etapas del año? De pronto la gente que viaja, bueno, diciembre debe estar complicadito, los que van a salir a vacaciones. ¿O no tiene nada que ver eso? Pues, según lo que se ha pronunciado la Cancillería, pues no es que tenga incidencia como tal ciertas fechas. Lo que sí es importante que tengan en cuenta es el bolsillo, ¿no? Y si ustedes tienen el certificado electoral, ¿ustedes lo han usado alguna vez? Debe ser un bolsillo grande porque el pasaporte es grande. ¡No, hombre! ¿Saben los beneficios que tiene o que usted puede obtener si usted utiliza su certificado electoral? 10%. O son de esos que van y lo reclaman y ni idea, por allá termina la lavadora. En la libreta militar le rebajan plata. Pero quieren que les diga una, ¿cómo se llama eso? ¿Anécdota? Una primiparada que a mí me pasó. Yo dije, como le dan el 10% de descuento para sacar pasaportes. Y mi núcleo familiar somos como 10 y 6. Somos 7, somos 4 hijos, mi esposa y yo y mi cuñada somos 7. Yo pensé que el certificado electoral era acumulable. Oiga este bruto. Entonces yo fui a sacar el pasaporte, yo llegué a sacar el pasaporte, a pagarlo y yo saqué mi certificado electoral. Saqué como 4 certificados electorales. Yo sé un 10%, o sea, tenían 40% y yo 10, 20, 30. Dios, se me está hablando en serio. Te lo juro. Te lo juro. Y lo miraron ya. Yo voy a ayudar a ti. Pastrana, Santos, Uribe. Focus. No, 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 no. No eran certificados viejos. Eran mi certificado, el de mi esposa, el de mi cuñada, el de mi suegro. Yo pensé que eso me acumulaba para que a mí me saliera barato todos los pasaportes. Ah, usted se llevó el de todos para el sur. ¡Ay, claro! Dice que para sumar los descuentos. Ay, por Dios. Es que yo soy un pillín. Eres un loquito. Miren, los precios, si usted va a sacar su pasaporte ordinario, debe pagar 207 mil pesos. Y por el Ejecutivo, 315 mil pesos. ¿Y cuál es la diferencia entre el ordinario y el Ejecutivo? En el número de hojas. Porque el Ejecutivo trae huevos. El número de los sellos. Ay, no, el huevo. Y el normal. No, el Ejecutivo tiene más hojas para la gente que viaja mucho más. Más seguiditos, sí. Pero mire que ya no ponen sello. Ya, pues, de lo que he visto por ahí es que ya no están poniendo sellos. Ah, no, no, ya usted entra y sale. No, yo no. Sí, sí, en serio, en serio. Lo que he visto por ahí, ¿por qué yo? Sí, no, en los aeropuertos ya a usted no le ponen sello, casi no le sellan. Por ejemplo, en la Unión Europea un sello y sale. Puede visitar usted los países que visiten. ¿Qué países pertenecen a la Unión Europea? Mijo, toda Europa, mijo. Menos Londres. Suiza. Suiza también necesitas como... Venga, si yo quisiera viajar y yo me quiero pegar un fin de semana, ¿a qué lugares puedo ir con el mero pasaporte nomás? Aquí le tengo el dato, vea. Varios países, Albania, Andorra... Espera, 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 Albania. Albania. Pasaporte nomás. Armemos parche para Albania. Hágale. ¿Qué va a ser en Albania? Sin visa, solo con pasaporte pueden ir. Albania, Andorra, Antigua y Barbuda. Así. Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica. Bolivia, Bolivia. Bosnia y es... Uy, ese nombre tan raro. ¿Qué? Bosnia y Herzegovina. ¿Qué? Andaba una vaina y rara. Bosnia y Herzegovina, Bosnia. Bosnia y Herzegovina. Venga, armemos la integración de mil de años. Armemos parche para Bosnia. Sí. Ollentes de la calle, acompáñenos. Tenemos parche de fin de año en Bosnia y Herzegovina. Vamos, padre. ¿Qué va a ser en Bosnia y Herzegovina? Brasil también. Dinamarca, está Fiji. ¿Y las Fiji? Sí, también aguantan. No, solamente nos piden pasaporte para Hong Kong. ¿Hong Kong es así, pasaporte? No. ¿Solo pasaporte ya, mejor dicho? Pasaporte, con pasaporte. Venga, y hay unos lugares que solamente con la cédula. ¿Ah, sí? Busque, busque, busque. ¿Con la cédula nomás? Con la cédula se entra a la alcaldía, a la gobernación, aquí a Caracol. Al vecino del vallenato. En serio, ya, 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 búsquese ahí dónde puede entrar usted con la cédula nada más. Hay países donde solamente le exigen la cédula. Pero deben ser muy poquiticos. Sí, obviamente son poquititos. Pero igual, por ejemplo, Bosnia. Yo me quedé, voy a buscar planes para hacer en Bosnia. Dice acá, países donde solo se entra con cédula. Ajá. Argentina, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, El Salvador, México, Panamá, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Guayana, Perú, Trinidad y Tobago. Honduras, Barbados, Bahamas. ¿En serio? Porque es que tienen que viajarme. No, gracias. Mire, ya no se necesita muchas veces del pasaporte porque la cédula digital y eso, datos que tú no sabías aquí en el club de la calle. ¿Qué será? La cédula digital sirve también. Claro, miren, ¿sabes por qué sirve? Porque desde agosto de 2022, no sé si ustedes escucharon, pero la Registraduría Nacional en ese tiempo dio a conocer que todos los colombianos podríamos ingresar a otros países de Sudamérica presentando solo la cédula digital como forma de identificación y por eso no sería necesario el pasaporte. Pero muy difícil porque, por ejemplo, yo no he sacado la cédula digital. ¿Usted que es la más estudiada del combo? No, 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 no. ¿Qué pasó? Pero yo presiento que es que eso nos pasa como que al típico colombiano que hasta que usted no se le pide, uno no siente la necesidad de ir a hacer el trámite. Marta nos pasa de un peaje en Chía, pues, así que no se le pide. No, pero es que yo que voy a ir a hacer a Chía, muchachos, esos son ustedes. Si Marta quisiera ir a Valledupar, le van a pedir pasaporte en Valledupar. Es más, están pensando en... Tengo el pasaporte y no tengo el primer sellito. Están pensando... Vámonos de integración. ¿En colocar pasaporte? En separar Antioquia, o sea, que sea República Independiente. ¿Usted imagina... No, era el de Antioquia, amigo. Usted imagina uno presentando la visa para pasar a Antioquia. No, no. El que no pase un guaro doble no entra ni por el puto aquí, por el puto. ¿A qué otra población le pedirían una visa para entrar? La costa también sería... O sea, digamos que uno vaya de Bogotá a Valledupar, por ejemplo. Sí. Podían pedirle a uno que le ponen a un mamarrón, un buen roncito para pasar ahí. Pues si es un camionero el que lo va a llevar con que mame... No tiene que ver ron. No tiene que ver ron. Cartagena. Cartagena podría pedir porque ellos antes eran la capital del país. Hace muchos años, sí. ¿Hay registros de que Cartagena haya sido la capital del país? Hace muchos años, sí. ¿Esa no la sabía? Buen dato. Yo tenía en cuenta Santa Fe, pero... Yo no sé. ¿Qué podrías apostar ya con el dato? La orilla que porque era el mal donde llegaron los españoles, la, 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 la. Yo no sé, eso escuché yo allá. O me echaron cuento. Yo creo que ahora que pasó el festival Vallenato, sería un buen filtro para que no dejen entrar tanta gente porque es Valledupar. Estuvo así. O sea, llenísimo. Todos los festivales, todo el festival, todos los conciertos, casetas, hubo hasta pelea, el derdallance, casi se veía en la jeta con el otro man, con este señor, ¿cómo es que le dicen? Díaz. ¿El villero? Sí, señor. ¿Pero todos ellos son de la dinastía de Diomedes Díaz? El villero, ¿cómo es que le dicen eso? Él es el sobrino de Diomedes Díaz con el derdallán que es el hijo de Diomedes Díaz. Perdón, mire, a este man, el Ballero Díaz es un man que deben pedirle pasaporte, visa, cédula, RH para que no lo dejen entrar a Valledupar. Lo lindo que dice Marta, ellos son de la dinastía. Sí, de la dinastía. Dinastía la de los Borgia, dinastía la de los Reyes de Inglaterra. Sí, por Dios, estos son puros primos hermanos del tormento de Marta López. ¡Oh, respete, hombre! Calidad certificada a mi hermano, calidad. Venga, hablemos un ratito del festival Vallenato, ya que pasó de chismecitos por ahí. ustedes saben que en estos festivales pasa de todo, les traigo más chismecitos. Arranquemos con Ana del Castillo que le quiso rendir homenaje al maestro Iván Villazón. Resulta que ellos en el año 2019 tuvieron como un problema, como una diferencia porque ella le pidió que la dejara cantar en tarima con él a lo que él contestó pues que esto no iba a ser posible. Entonces ella hizo un video en vivo donde le dice, pues le mando Caterpila... Caterpila, Caterpila. ¿Caterpila cómo es la palabra? Ana del Castillo hizo la transmisión borracha, ¿sí? En su estado, en ese tiempo, ¿no? Estaba así frente al Instagram y decía, Mira maestro Villazón, a ti, tú que no me dejaste subir a la tarima te voy a mandar tres mil catapilas de mon... ¡Pic, pic! Tú que no me... Es que el día que me voy a encontrar contigo te voy a mandar comer tres mil setenta y cincuenta mil catapilas de mier... ¡Y por los clavos de Cristo! No, ojalá hubiera sido por los clavos de él. ¿Qué le pasa? Yo mirando esa transmisión, yo, yo, imagínese, mirando esa transmisión, yo me echaba la bendición porque yo nunca había visto tanta grosería junto. ¿Eso fue hace mucho? Sí, Después ellos se arreglaron naturalmente, empezaron a... Hace cinco años, como el ron que toma allá. No, el día es dieciocho años. Se encontraron con el maestro Villazón, arreglaron las diferencias y ahora Ana del Castillo dijo que le llevaba sus catapilas pero no de momba. Ah, no, entonces... Sino de amor. Ella entró al concierto en el homenaje que le estaban haciendo a Iván Villazón, entró en una caterpila, es que yo, por ejemplo, no sabía que era una caterpila. ¿Una retroexcavadora? Eso, una retroexcavadora. Entonces la mujer entra ahí así súper imponente en la punta de la retroexcavadora con una muñeca y su vida. Pero que esta vez iba a ser... Pero espectacular, Anita del Castillo, o sea, ella se veía muy curiosa así toda linda, toda puestecita, a lo Taylor Swift, la Taylor Swift de Valledupar ella así su vida en su retroexcavadora, o sea, ni siquiera, ni Rihanna en el Super Bowl se atrevió a tanto. Pero mami, que se va a caer, mamá. Eso hace a los artistas únicos mismos. Sí, diferenciales. pero me parece auténtica. Entró en la caterpila y esta vez dijo, va a ser una caterpila pero de mucho amor, de mucho amor. Yo lo que veo muy desembalado es a los organizadores del Festival Vallenato en Valledupar porque todos los años se muere la última leyenda vallenata, todos los años es el homenaje, ya se les van a acabar. Eso está tan jodido que el otro año el homenaje es para Giovannotti. ¡No, no, no! Pablo Patiño. Pablo Patiño empezó a los monos. Por favor. Venga, ¿quién quedó campeón de, ¿cómo se dice? De Piqueria. No, no, no. Vallenato. Eso, perdón. De Piqueria sí tengo que dar este dato. A ver. Imagínese, ya le estoy haciendo el cajón a usted, hija. Ah, sí, a ver, cuéntame. Perdón, perdón, actualízame. Piqueria es lo que hacen los psicólogos del oyente aquí que tiriti, 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 ellos improvisan sus versos y tienen un concurso de improvisación que se llama Piqueria Vallenata. Piqueria, que es como la trova, que es como la trova, la improvisación, pero de allá de la costa. Exactamente. Entonces, ya hay mucha vitrina y están yendo muchos improvisadores de distintas partes del país. En la categoría infantil este año se presentó un muchacho Juan Pablo Gómez, Juan Pablo Gómez del Santuario Antioquia, probador infantil de la ciudad de Antioquia, le va muy bien, es muy bueno, va al peladito allá y les gana el concurso, gana el concurso. Concurso, gana el concurso. Conrey infantil vallenato, un saludo, papá, yo creo que hay que darle un aplauso a este pelado. Vamos a hacerlo estilo piqueria, vamos a hacerlo piqueria, ¿cómo se llama el pelado? ¿Cómo se llama el pelado? Juan Pablo Gómez, espérenme, es para que lo hagan. Juan Pablo Gómez. Escuchan ustedes el Club de la Calle la manda más, aquí estamos Giovanotti, Cuervo, Yaya, Martí Carrincón, Roberto Blanco y en este momento vamos a felicitar al Rey vallenato que fue Jaime Luis Castañeda Campillo, pero en piquería, ¿verdad? El Jaime Luis Castañeda Campillo es el Rey vallenato del Festival Vallenato en su versión número 57 y el que hablaba Cuervo es campeón de piqueria. Infantil, infantil. Infantil de improvisación. A ver, ¿cómo se llama el Juan Pablo o qué? Juan Pablo Gómez. Abrazo a Juan Pablo Gómez. Joda. Rey de la improvisación. Abrazo a Juan Pablo Gómez. Rey de la improvisación. Debería ir allá, Petro. ¿Cómo? Que va, eso es campeón. Debería ir allá, Petro. Que va, eso es campeón. Aplauso a Juan Pablo Gómez. Que se fue al suelo costeño. Aplauso a Juan Pablo Gómez. Que se fue al suelo costeño. Para dejar en lo alto A mí te ruño antioqueño. Para dejar en lo alto A mí te ruño antioqueño. Es el hijo perdido, el hijo perdido del cuerpo. Este es el Club de la Calle. El Club. El Club. Es el Club de la Calle, La Mandamá 96.9 que en este mes de mayo nosotros le llenamos las billeteras a ustedes con hasta 10 millones de pesos. ¿Qué? Sí, señor. Con hasta 10 millones de pesos. El que está pelado. Sí, el que está pelado en este momento el que dice no tengo, ayúdeme por favor ni siquiera para almorzar. Tranquilo, tranquila. Vea, temprano se fue a entregar 500 mil pesos al norte de Bogotá. Así que atentos. Del 651, 8525. Oiga, sí. Yo me lo quiero encontrar. Que esté entregando así plática en las calles. Que le lleno la billetera. Yo pasé una billetera y déjeme la llena. Vea, hagamos una cosa. Manten nota de voz en este instante. Manten nota de voz de una vez. ¿Usted qué excentricidad se compraría con 10 barras? 10 millones de pesos. ¿Qué se compraría de una? ¿Listo? 3, 16, 7, 41, 46, 65. Ya mismo alentaron 10 millones de pesos a la cuenta. ¿Qué excéntrico se compraría? Sí, digamos, pero que sea excéntrico. Digámonos, ¿yo sabe qué? Yo me compro un pony. Pero es que con 10 millones no alcanza para un pony. No se vale un chiste de billetera de Mario Hernández, por favor. Sí. Ay, tacho. O un Ferrari. Un Ferrari. Piénse, 10 millones, sí, pero estamos... 10 millones de dólares, un ejemplo. De shopping, me voy de viaje y de shopping. Pero algo excéntrico, algo que no... ¿De viaje? ¿Qué más exótico y excéntrico? No, 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 ya, ya. Excéntrico es que usted diga, voy a contratar a Maluma y a J Balvin para que ellos dos se toquen mientras yo miro. ¿Qué? ¿Se toquen por canciones? Ay, perdón, perdón. Me enredé. Hablé el interno de Yaya. Yo contrato los enanos que le ayudan a Oje de Hondo para que jueguen, pingponga en la casa. Para hacer un fosbolista. ¿Y saben por dónde les meto el palo del fosbolista? ¡No, señor! Yo contrato dos strippers. ¿Dos strippers? Bien poderosos. ¿Listo? ¿A quién te gustaría? Pero dos strippers famosos. A una amiga que se va a casar y le hago la despedida. ¿Cuándo la despedida? Le contrato dos strippers, conejos, diez palos y no sé, algo más. Comida, algo más. Mande notica de vos. Si tuviera ya en este momento la oportunidad de tener 10 millones, en este caso metámosle de dólares. ¿Qué es lo más excéntrico que usted haría con esos 10 millones de dólares? ¿O qué es lo más excéntrico que usted compraría? 316-741-4665. Empiece a mandar usted su nota de vos. Aquí en la calle estamos regalando hasta 10 millones de pesos. Llenando la billetera. Sí, el concurso es real. Ya empezamos y esta mañana entregamos medio millón. Ya entregamos 500 mil pesos, sí, señor. Sí, bueno, según las cuentas de Sebas, él ni sabe cuánta plata entregó. Esas son las noticias que le gusta dar a uno aquí en la calle La Manda Más, pero vamos a traer las tres noticias más importantes del día hasta ahora en la calle La Manda Más para que usted esté informado e informada. 947, si usted está preocupado y se pregunta cómo está la calidad del agua de su casa, pues atención porque el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se pronunció por las declaraciones del presidente Petro sobre el agua, pues él afirmó que el agua de Bogotá era peor que la problemática del agua que vive el departamento del Aguajira. Sí, así lo dijo. A las 8 de la mañana durará por 24 horas, así que todos a ponernos la camiseta y a continuar colaborando para que no tengamos esta dificultad del agua más adelante. Estas son algunas de las noticias que desarrollamos hoy aquí en el Club de la Calle. 9.48, ahora sí volvamos, señores. ¿Qué compraría con 10 millones de dólares? Los escuchamos a ustedes, 3.16, 7.41, 46.65. Escuchemos a los oyentes. A ver qué dice la gente hasta ahora. No, pues una excentricidad para mí sería en estos momentos un anillo de oro, unos aretes de oro, porque todos los 10 millones los necesito para pagar deudas. Más noticias de voz hasta ahora. Hola, la Calle la Mandamá, soy Mónica, quiero que por favor me llenen mi billetera. Me compraría una moto, necesito una moto para poderme transportar a mi trabajo. Muchas gracias, yo escucho la calle. Una moto, ¿qué más? ¿Qué dicen por acá? 3.16, 7.41, 46.65. Con 10 millones de dólares, toda esa plata, invitaría a Giovannotti a pasear por todo el mundo. La calle, la manda. ¡Ah, por favor! Hagamos de una de los psicólogos, no jodas. ¡De una! De la gente. Ok, ¿qué quiere? Con 10 millones de dólares, llevarme a mí a viajar, ok. Sí, por todo el mundo. Si me llevas a mí a viajar, yo digo que esto es vida. Si me llevas a mí a viajar, yo digo que esto es vida. La vaina es que toda esa plata se le va a ir en comida. La vaina es que toda esa plata se le va a ir en comida. Yo no requiero de tanta, no soy conformista y malo. Yo no requiero de tanta, no soy conformista y malo. Yo soy como Dani Duque, pues tengo con medio palo. Yo soy como Dani Duque, pues tengo con medio palo. Escuchemos. Hola, la calle, buenos días. Hola. Con 10 millones de dólares. Me alquilé un helicóptero. Sí. Me dedico a pasear por todos lados. Sí. A recoger a mis amigos, para finca, a jugar, a rumbar lo que haya para todo el mundo. Hasta que se acabe ese billete. Uy, pues madre mía. Este quiere derrochar, andando de parque en parque, no joda. Este quiere derrochar, andando de parque en parque, mejor dicho quiere ser, yo me llamo Francia Márquez. Con 10 millones pago de deudas que tengo, tengo como 8 millones de deudas. Y con los otros dos millones, pues, voy y me compro ropita. Se compra ropita, ¿verdad? Con los dos milloncitos restantes. Si debe toda esa plata, tiene las finanzas rotas. ¿Cómo? Si debe toda esa plata, tiene las finanzas rotas. Peor que deberle a un banco, deberles a un gota a gota. ¿Qué es deberle a un banco, deberles a un gota a gota? La calle, yo me iría de viaje por todo el mundo, eso es un sueño. Espectacular, me parecería bacano. Anótenme para pago de deudas, muchas gracias, mi nombre es Armando Galvis. Pues si llega a ser infiel, y se ríe como un meme. Pues si llega a ser infiel, y se ríe como un meme. No necesita y la esposa, lo manda pa' la PM. No necesita y la esposa, lo manda pa' la PM. Hola, el club, la calle las manda más. Yo compraría un show así de stripper, nunca lo he tenido. Y entonces, pues me encantaría saber qué se siente. Ahí está, vea. Que nos invites. Que me contrate a mí, que me contrate a mí, que me contrate. Si quiere el show y la plata, entonces el club coloca. Si quiere el show y la plata, entonces el club coloca. Diez palos en su bolsillo. Y dos palos en su bolsillo. Diez palos en su bolsillo. Y dos palos en su boca. Más, más. En mi calle, yo escucho la calle, la manda más. Si me ganara diez millones de pesos o de dólares, le compraría un disfraz bien exótico para mi esposo, que no le gustan esas aventuras. Y lo convenzo como sea para que lo haga. Y lo utilice. Yo me compro ese disfraz. ¿Y cuál? Aquí siendo muy sincero. Yo me compro ese disfraz. Aquí siendo muy sincero. Una bata de doctor. Pero quedo teladero. Una bata de doctor. ¿Qué? Pero quedo teladero. No se tiene que comprar disfraz pa' verse divina. No se tiene que comprar disfraz pa' verse divina. Si va a rechar a su esposo, disfrácese de vecina. Si va a rechar a su esposo, disfrácese de vecina. Hola a la calle, buenos días. Uy, una noche de pasión con yayitas y me los tirara toditos, toditos. ¿Cómo así, jona? ¿Qué le pasa? Aquí esas noticas de voz. Debe el tono, debe el tono, debe el tono, debe el tono. Mi mayor, mi mayor. Ahí, a ver. Por mí, por mí, por mí. Por mí no toque la guitarra que quiero más. Si quiere cumplir un sueño. No joda. Llegan notas a la lata. Si quiere cumplir un sueño. Llegan notas a la lata. Usted para irse con yaya, le va a faltar es plata. Usted para irse con yaya, le va a faltar es plata. No irrespetemos a yaya, que es ágil como una lince. No irrespetemos a yaya, que es ágil como una lince. No vale, no vale ya diez millones. La yaya está como en quince. No vale ya diez millones. Viene. La yaya está como en quince. Hola a la calle, buenos días. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Yo me conformaría con un millón de pesos para pagar unas deudas. Y comprarle un regalo a mi mamá, por favor. Le da regalito para la mamá. Se conforma con un millón, compadre. Con un millón, compadre. Con un millón, solo se conforma con un millón. Con un millón, ok. No, lo escucho, lo escucho. ¿Qué pasó? Que los veo preocupados. No, yo, yo estoy... Ay, María Marta, esto es lo mío, mía. Es como informando usted el pico y placo. Ágale pues, o le bote otra nota. Es el que está más embalado que un Uber en una copia de taxis. No, yo me acomodé así, espera, para verlo. Ay, yo soy el director, a verlo, sé. Ya, 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 que se conforma con un millón. ¿Qué? Que se conforma con un millón. Que se conforma con un millón. Hágale pues, ya, ya. No, yo no. Ya, ya, faltan cuatro minutos para irnos. Nos toca rellenar de aquí a las diez y cinco. Blanco, blanco, blanco. Voy yo, voy yo, voy yo. Sí, va, tírese pues. ¡Háganlo! Que se conforma con un millón. Se conforma con un millón. Sí, señor. Espera, ¿verdad? De meto no. No. Ella se conforma siempre, tan solo con un poquito. Dos. Ella se conforma siempre, tan solo con un poquito. Como la ve, cuervito, cantándole este rolito. Como la ve, cuervito, cantándole este rolito. Tan balado, tan balado. Ay, qué lindo el rol. No, 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 fue lindo. Aquí voy yo. Ya la dejamos pensar, hágale. Dice que ella se conforma. No joda. Con un millón yo lo veo. Dice que ella se conforma. Con un millón yo lo veo. Es como pedirme a mí, pero que le llegue Leo. Es como pedirme a mí, pero que le llegue Leo. A ver, otra noticia de vos. Hola, buenos días. Pues para mí sería esos 10 millones de pesos ayudar a la comunidad, aquí en mi comunidad, y ayudar a mi hermana que capitaliza. Ay, qué bonita. Claro, claro, claro. Es una ayuda para una comunidad. Sí, señor. Listo. Ágale, lo veo. Yo mando los 10 millones. O mando 30 millones. Yo mando los 10 millones. O mando 30 millones. Pero no llevé una cicla. Con dos maricas galones. Pero no llevé una cicla. Con dos maricas galones. Este es el club de la calle. El club.